La salud, según la OMS, o sea, según la Organización Mundial de la Salud, es la Organización que vela por la salud a nivel mundial, es el estado del perfecto bienestar físico, psíquico y social, y no solo la ausencia de lesión o enfermedad. O sea, para poder considerarnos sanos de todos, necesitamos que tu cuerpo fisiológicamente esté bien, que tu mente, tu psíquice esté bien, y que socialmente te encuentres en un lugar, digamos que apto. Entonces, la salud va a depender de cuatro factores en sí. Uno es tu estilo de vida. Dos, tus características genéticas, de por si usted me ha determinado. Tus condiciones ambientales y sistema sanitario. Pregunto, y mañana se va a ver la oficina de ustedes. ¿Cumplen con todos esos requisitos? ¿Cumplen con los cuatro? ¿Considerarían ustedes que están totalmente sanos? Para algunos, si es que quieren opinar, enhorabuena. ¿Cumplen con los cuatro? No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Opinar en qué? ¿Por qué no escuchaste? ¿Por qué no escuchaste? Una cosa. Por las condiciones ambientales. ¿Ya? ¿Cuáles son sementales? ¿Cuáles son sementales? ¿Cuáles son sementales? ¿Cuáles son sementales? Eso es onicofagia. Eso es onicofagia. Lo que dice Camila, la tendencia de comer subunia, de tenerla en la boca, se llama onicofagia. Y eso conlleva una enfermedad, que ya la veremos en la impositiva número 28, 27. Ella decía autocanibalismo. No. No, pero si me quiero dejar crecer las uñas solito, no me las muerdo. O sea, me las muerdo cuando yo quiero. Ya. Ahora verán el problema de esa onicofagia. Bueno, llegaba un día. Vuelven a recordar, conocer y aprender algunas cuestiones de la vida. Pero bueno, entonces. Basta que usted tenga una perturbación en su cuerpo. Puede ser, no sé, una urticaria. Puede ser un dolor. Ya estaríamos hablando de que, pues, ya perdió parte del vista físico. En consecuencia, ya lo está sano del todo. Psíquico. Aquí podemos encontrar, pues, si es que usted sufre de ansiedad, sufre de depresión, pues, tampoco ya no está con salud. Está haciendo mella en lo que viene a ser su mente. Y socialmente, pues, lamentablemente nuestro país está azotado por esto de la pandemia. Azotado por la delincuencia. Azotado por la medición por todos lados. Socialmente. Ese día que fuimos llevando los víveres, casi le sacaban celular a Luis. No le escuché, Emile. Ese día que fuimos a llevarnos víveres, casi le sacaban a Luis. ¿Qué sí? Ajá. Por ahí llevó, este, su celular, pero se olvidó mascarilla. ¡Guau! Y luego la regañó. Pasó una moto y casi le sacó el celular. Sí. Vamos a estar tranquilos. Andas por la calle, ves una moto y ya la moto te puede chorear. Estás pensando. Serás cholo. Ves una moto acá, por allá, y corres. Claro, no. No, igual te sigues. Ya estoy aprendiendo, profesor. No, como cuando una moto ya es tuya y no te dejas seguir. Ya ahí sí ya valiste. Hay que robar. Hay que robar. Hay que robar. Siempre evitar, pues, estar. Mi regla de cuando vayas en la calle. Nunca te puedes detener. Jamás o lo jamás te puedes quedar parado en un lugar. Porque ya, como se dice, coloquialmente ya perdiste. Si estás en un lugar que no conoces, inaudito que tú te quedes parado. Te quedas parado, te marcan. Siempre tratas de andar por donde hay una acumulación de gente. Las posibilidades que te robes son menores. Por la avenida. Por la acumulación de gente. Si andas de noche, pues, no vayas por lugares donde no hay nadie. Ya estás marcado en un porcento. El 90% que te robes. Y siempre que estás atento. Hay que vigilar, voltear. Sí. Hay que ser un vigilante. Bien. Seguimos hablando. Y la enfermedad como tal. Hablando ahora de la contraparte. La enfermedad como tal. La perturbación de la salud en una persona. Ya sabes que esta perturbación, pues, física, social, psicológica. Todo lo que pasa. Mañana hay clase. Es opcional. Quien puede estar, aparte de las 10. Ah, ya ver, la verdad. Es opcional. Ah, pero desde mañana comienza. Claro. ¿Desde a qué hora? ¿Desde a las 10? ¿Desde a las 10? ¿Hasta qué hora? Hasta las 12, 11. No sé hasta donde nos tendrás energía, no. Y hasta donde media hambre también. No, no hay problema. Media hambre. Ahora sí me voy a tener que levantarme temprano. ¿Temprano? ¿Pero what? Si es de la mañana es tardísimo. No, porque tengo que levantarme temprano para desayunar. Ah, bueno. Eso ya lo vemos un momento. Entonces, una enfermedad como tal se define como la perturbación de tu salud. Ya como te dije, sea físicamente, psicológicamente o socialmente. Esto va a ser capaz de alterar la estructura y funciones corporales. Y se puede manifestarlo. Se puede manifestar mediante síntomas y signos. ¿Qué es un síntoma? ¿Qué es un signo? Un síntoma es un cambio subjetivo no observable. O sea, que tú capaz lo puedas sentir, pero que no se pueda observar de lejos, ¿no? Por ejemplo, tú andas por la calle y de repente lo pasas con una infección gastro... Gastro, ¿no? Un tipo gastro. No es que la gente te mire y se... Ah, tienes treñimiento, ¿sabes? No te vas a ver eso. O capaz estás andando por un lugar y te da como náuseas. Ah, tiene ganas de vomitar, ¿no? Y lo ves desde lejos, ¿no? No. No es algo que tú puedas verificar desde una posición alejada. Pero un signo, un signo sí es algo más observable, más palpable, ¿no? Como cuando, profe, me siento mal, quiero retirarme, puedo abrir mi agenda. A ver, ¿tiene fiebre? Tiene fiebre. Ah, ya es un signo. O no tiene fiebre. Ah, entonces te caes acá. Otro signo, ¿verdad? Diga, José, que es una levantada. Ya no. Otro signo... Pero cuando decías que te dolía la barriga, tú solamente tenías que hacer cara enfermo, porque uno no sabe cuándo le duele la barriga a una persona. Claro, porque eso es justamente un síntoma. Había que creer en el síntoma de estudiantes. Confianza. Había que confiar, ¿no? ¿Qué hace? De ahí mandamos a la señora Yala, que la acompañe a su casa. La vieja confiable. La vieja confiable. La vieja confiable. Ya. Otro signo, ya no síntoma, es la ictericia. Es justamente lo que tenemos en la imagen, ¿no? Vemos a una persona con coloración amarilla en su piel o en sus ojos, lo cual es signo de que hay una acumulación de minirubina o una mala función hepática. En el caso de la gente de la hepatitis, vemos esa ictericia. Itericia es la coloración amarilla. Eso sí he visto. ¿Nunca he visto ictericia? ¿No? No, yo no. Mejor aún porque no. Yo he visto los ojos amarillos de la hepatitis. Ahí está. Y esa rocha. Y esa rocha son los abones, que pueden ser parte de la urticaria o la picadura de algún mosquito. También he visto el de arriba. Eso me hace tan pudo. Yo también he visto que así se le hace la piel. Yo también he visto que así se le hace la piel. Es un pancudo. Ajá. Con signos, ¿no? No, yo he visto ronchas del tamaño de un puño de una mano, así. María, qué miedo. María, qué miedo. Yo pensando donde lo he visto y me acordé que a mí me iba a salir una vez una ronchita así. Yo creo que me moría. No, yo a mi hermana la paso de todo de niño y tenía ronchas enormes. Le dio hepatitis. No, lo más peor que yo que tú. Camila, tú eres la sana de la familia. Yo estaba pensando en que no me contagie. No, mi mamá es su familia y mi mamá es bien sana, pero la familia y mi papá me dicen que se enfermiza, o sea, se enferman bastante. Ah, ya. Hay un factor genético. La familia y mi mamá siempre son sanos, son sanos, nunca se enferman. Ahora, ¿qué genes habré dado Camila? No lo sabemos. El de la mamá porque no me enfermo. Recuerden que cuando son niños, jóvenes, ustedes están a full. Ya cuando vienen a mi edad. A pesar de ser pitioso. Apenas si no se enfermaban. Mi hermano era diferente porque de chiquito mi hermano se enfermaba un montón. Ahora que ha crecido ya dejó de enfermarse. ¿Qué pasaría en el futuro? Si el de niñita se enfermaba cada rato. Ya no. Pero va a llegar a los 50. Perfecto, perfecto. Ahora, el conjunto de signos y síntomas, pues, se denomina síndrome. Entonces, tengo las dos cosas, analizo y tengo un síndrome específico. Ya con eso, pues, el médico podrá diagnosticarte qué tienes. Ya con eso no es suficiente, iniciarán los estudios y otras cosas más. Ahora, términos asociados a la palabra enfermedad. Justamente hablaremos de las vacunas en el caso de momento. En las enfermedades se van a hablar de tres palabritas claves. Uno, patogenicidad. Dos, virulencia. Y tres, infectividad. La vacuna, más que todo, no es un factor, sino más bien es una acción de profilaxis. Ya llegó el momento de profilaxis y comentaremos un poco sobre las vacunas. Entonces, la patogenicidad para una enfermedad, ¿qué significa? Es la capacidad de un organismo de originar enfermedades. Por ejemplo, el COVID. Por ejemplo, el vacilos, por ejemplo, para la TBC, o el virus del VIH. Ahí tenemos patogenicidad, más original enfermedades. Entonces, mientras tenga más patogenicidad, más fácil le va a hacer generar una enfermedad. Pero, si ahora hablamos de virulencia, aquí hablamos del grado de la intensidad de la patogenicidad. Porque no es lo mismo que te dé un resfrío a que te dé una neumonía. O sea, hay niveles y niveles de enfermedades, ¿no? Entonces, una enfermedad puede ser altamente patógena, como el resfrío común, pero puede ser con una virulencia muy baja, como el mismo resfrío común. O puede ser el caso contrario, que sea bajamente su patogenicidad, pero altamente virulenta. O sea, muy impactante, muy intenso. Entonces, junto a estas dos cosas, vamos nosotros a referirnos también a la infectividad, que es la capacidad de un organismo para adaptarse en el hospedador. Porque a veces decimos, bueno, el resfrío a mí me choca leve, y dicen, ¿no? Entonces, no, a mí sí me tomo hasta la cama, que me da fiebre, que me he incapacitado tres días, no, 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 ya. Entonces, ahí hablamos de la infectividad. La capacidad de un organismo para adaptarse a ti. Tú como persona, tú como hospedador, ¿cómo vas a recepcionar ese organismo? ¿Y el organismo cómo se va a adaptar a tu realidad? ¿Y de qué va a depender esa adaptación? Pues de cómo está tu sistema immun. Va a depender de cómo está tu alimentación. Pero capaz te encuentras frente al virus o a la bacteria del TBC, y tú estás altamente con tus defensas, bien nutrido, bien alimentado. Entonces, llega la antena y automáticamente, eliminada. Tu sistema inmune, pues, cambió de lo mejor. Pero suponte ahora que tú sufres de, pues, inmunodeficiencia, o sea, BHA. Llega una gripe suavecita, y como tu organismo ya no tiene defensas, pues, te tumba, te infectó el toque y te mató el toque. Entonces, hay que ver esos tres aspectos en los que viene a ser la infección de una enfermedad. Otra cuestión más que vamos a comentar son las clasificaciones de la enfermedad. Se puede clasificar de varias formas. Se puede clasificar según su incidencia, según su duración y según su origen. Según su incidencia, podemos decir que puede ser esporádica, endémica. Y ahí se me fue la palabrita, no era endémica, ahí era endémica. Voy a corregirlo después. En el caso de la esporádica, se produce, en algunos casos, en la población. O sea, son, como dicen sus mismos nombres, esporádicos. Puede que te afecte, puede posiblemente que ni te afecte nunca en la vida. Son casos bien aislados. Ejemplo, parocardiaco. No es que a todo el mundo le da por el corazón. Son puntuales. Otro tipo puede ser que sean endémicas, que son propias de una región. Por ejemplo, las enfermedades tropicales. O por ejemplo, la malaria. O por ejemplo, el dengue. Que son exclusivas de ciertas zonas tropicales, por ejemplo, nuestra selma. Podemos encontrar zonas con alta abundancia de dengue. Zonas que, de por sí, están predispuestas a tener dengue. Por el mismo ambiente, por la misma presencia de vectores biológicos, entre otras cosas. Y en las pandémicas, no se fue la palabrita. Esto va a atacar a un gran grupo. Aunque tiene un botón de besito chiquitito. No recuerdo. Entonces, es como... Diga, Emiliano, ¿me hacía algo? No, digo que... O sea, no ha sido tan poquito tiempo, pero sí ha sido un tiempo. No, nada, nada. Todo el mundo le recuerdo. Un poco de camión. Un poco de camión. Un poco de camión. Este es de epidémicas. Se me fue una palabra. Entonces, las epidémicas van a atacar a un gran grupo de personas en poquísimo tiempo. O sea, ¿a qué me refiero con poco tiempo? A usted capaz un mes, dos meses le parezca mucho tiempo, pero sí es poquito para que una enfermedad se masifique. Más aún como el caso que hemos tenido del COVID. En cuestión de menos de un año, pues ya todo el mundo está con COVID. En todos los países han sufrido casos. Tú dirás, pero menos de un año han sido tres, cuatro meses demoró. De modo, enfermedades como la plástica bubónica, que mataron a mucha gente en Europa, tuvo un gran tiempo de duración y un gran tiempo de masificación, comparado con lo que tenemos ahora. ¿Eso a qué se debe? A la globalización. Ese fenómeno social que ha permitido interconectar a todas las culturas del mundo ha tenido un pro a lo largo de la historia, pero también ha tenido un contra, que es la masificación rápida de enfermedades pandémicas. Porque supongo que no existiera globalización. La enfermedad del COVID nunca hubiera salido más allá de Asia. No hubiera salido más allá de Wuhan. Se hubiera quedado estancado por cementerio. Pero ante la corriente de la globalización, se ha masificado por otro mundo. Ahora, aparte del COVID, tenemos al ébola. Quizás se ha escuchado de él, quizás no. Esto más que todo afectó a zonas del África, a grandes países, que estamos en Sudáfrica, Sudán, entre otros. Otro tipo de clasificación de las enfermedades es según su duración. Hay enfermedades que son agudas y hay enfermedades que son, pues, crónicas. Las agudas rápidamente se van a manifestar, pero también rápidamente se van a ir. Como el resfrío, como tu gripe, ¿no? Te resfrías, te contagiaste, una semana estás ahí y después ya estás normal. Pero las crónicas, no. Las crónicas se van a desarrollar con mucha lentitud y van a durar mucho tiempo o incluso hasta el fin de tus días. O sea, hasta que te mueres. Aquí encontramos básicamente enfermedades de tipo degenerativas. Por ejemplo, la artritis, ¿no? La cual ya se da porque tus articulaciones ya no chamean como deben ser, ya no funcionan como se supone que deberían actuar. En un par de años, el profesor ya no va a poder hacer PPTs. Lo voy a tener todo listo para entonces, ahorita. No voy a estar tipeando porque va a estar todo listo. Dos años antes lo va a tipear. Va a ser así su máquina como de Stephen Hawking. Va a tener su aprendiz que le va a hacer todos sus PPTs. Lo voy a reutilizar una y otra vez en el próximo. PPT que uso dos, tres, cincuenta mil veces. Ya tengo una clase que uso como cuatro veces. Genial mi clase. Ahora, volviendo a las crónicas. En el caso de las crónicas no se pueden curar quizás, pero se pueden tratar. Hay tratamientos como tal para que la vida de la persona sea más llevadera, más, digamos, un estilo de vida más óptimo. Ahora, según su origen, pueden haber enfermedades infecciosas y no infecciosas. Las infecciosas de por sí son contagiosas. Se pueden transmitir. Típico la gripe, otra vez, ¿no? Pero las no infecciosas no son contagiosas, no son transmitibles. Por ejemplo, la artritis no es contagiosa. No es que tú tienes artritis y te saludas con alguien y ¡pum! Ahora esa persona también tiene artritis. No, así no escuchan. Así no escuchan. Pero las infecciosas sí. Estornudas, dejas tus gotitas infectadas en el ambiente, viene alguien y ¡pum! se infectó. ¡Profe! ¿El VIH qué sería? ¿No infecciosa? Infecciosa. El VIH es infecciosa. ¿Por qué? Porque es totalmente vía sexual, vía transfusiones de sangre, vía a hijo en la placenta. Entonces, hay una transmisión. Por lo tanto, es infecciosa. Ya veremos entonces cuáles son infecciosas. No entiendo, ¿por qué con saliva no? Pero sexualmente sí. Depende del tipo de fluido. Quizás el virus no perdura en el fluido salival, pero sí en los fluidos del tipo genital. ¿Qué raro? No pasa y pasa varias cosas. Recuerda que para que un virus, una bacteria, un hongo, un protozoario, prospere, necesita condiciones específicas de vida. No prospere en cualquier lado. Ahora, en este momento, por ejemplo, alrededor tuyo hay aire, profe, qué obvio. Ese aire contiene, ya sabes, oxígeno, nitrógeno, CO2, vapor de agua. Pero aparte contiene bacterias, aparte contiene hongos, aparte contiene protozoarios. ¿Pero acaso tú ves el hongo flotándote alrededor? No, porque no está justo con las condiciones necesarias para que puedan proliferar. Pero si les dan las condiciones necesarias para proliferar, se manifiestan. Por ejemplo, si tú tienes una quemadura en tu piel, una de las quemaduras super hardcore de tercer grado, donde tu piel queda prácticamente inútil, ¿qué sucede? Pregúntate, ¿cómo es que muere la gente con quemadura? ¿Por qué muere la gente con quemaduras graves en todo su pleso y el 40% de su cuerpo? Infecciones. ¿Por qué se infecta? Porque se infecta. Porque las bacterias que están alrededor, al ya ver que hay una gran entrada al cuerpo, entran, encuentran las condiciones necesarias para vivir, se manifiestan y la persona muere. Lo mismo pasa con otras enfermedades. Por ejemplo, lo que comentaba, ¿por qué? En los fluidos sexuales y no en la saliva, porque las condiciones son distintas. En la saliva capaz que puedan proliferar, no son las condiciones aptas para su crecimiento. Pero en la vía sanguínea están presentes. Pero en la vía de los fluidos seminales, por ejemplo, están presentes. Pero la gripe sí se manifiesta en la saliva, ¿no? Claro, ahí sí, más por fluidos, ¿no? Fluidos tipo como la toro, hay gotícula, hay gotícula. Pero cuando alguien está así con la gripe y hay contacto de saliva, pues, y tú no te enfermas, ¿qué significa? Que tienes buenas defensas. ¿Y si tú te enfermas? No eres malas defensas. Recuerden que aún hemos hablado de un factor aquí, o bueno, un término llamado infectividad. No solamente basta que el organismo sea altamente patógeno y virulento. Si tu cuerpo recepciona de una buena manera al organismo, lo combate bien, la infectividad de ese organismo patógeno será baja, ¿no? Ahora, volviendo a nuestro mundo de las infecciosas y no infecciosas. Esta es la parte medular. Lo de acá atrás, pues, era para ver otras clasificaciones, su incidencia y su tiempo de duración. Bueno, vamos a entrar en esto de acá. Enfermedades no infecciosas. Las enfermedades no infecciosas pueden ser de varios tipos, como están viendo en el portal. Carenciales, funcionales, degenerativas, ocupacionales, congénitas, metabólicas, autoinmunes, mentales, sociales. Son enfermedades, como se dice, no se van a contagiar. No es que tú eres peruano, sufres de delincuencia, en cuenta fue un chino y ha de contagiarse de la delincuencia. No pasa. Vamos comentando uno a uno de estos tipos, sacando unos ejemplos también. Mientras enfermedades carenciales, de tipo no infecciosas, es que se van a manifestar, se van a dar, por la ausencia, por la carencia de algún nutriente en tu dieta diaria. Por ejemplo, la presencia de escorbuto en la zona de tus labios, en la zona de tu boca, se da por la ausencia de vitamina C. Tu cuerpo siente que no hay vitamina C, entonces lo manifiesta. Otro ejemplo, la anemia ferropénica, que esto es cuando hay ausencia o hay una carencia de hierro en tu sangre. Y tú sabes que si no hay hierro, ¿qué sucede? No hay hierro, tu hemoglobina no trabaja como debe ser, por lo tanto, no hay una buena oxigenación de tu cuerpo, y si no hay buena oxigenación de tu cuerpo, no hay buena producción de energía, porque tú sabes que no oxígeno significa no ciclo de Krebs, y no ciclo de Krebs es no ATP, y no ATP es no energía. ¿Y en qué hay la vitamina C? La vitamina C está presente mayormente en citrin. ¿Y el hierro? ¿Y el huevo? No se encuentra en el huevo, se encuentra también en las zanahorias, se encuentra también en las lechugas, se encuentra también en los hígados, para los ajíes que tienen comida, hay vitaminas. Cereales. ¿Pero eso significa que si comemos eso, estamos bien o no? Claro, si comemos. ¿Cómo se llama este otro? Las lentejas tienen un alto contenido en hierro, así como en la carne de pescada. ¿Pero cuál tiene más el pescado? ¿Cómo se llamaba la lenteja? ¿La lenteja qué era? ¿Legumbre? Sí, la albergita. Ah, está en el legumbre. Es su prima de lenteja. ¿Tiene algo? Me hace comer por las pudas. La mayoría de verduras, la mayoría de legumbres, tienen cada uno de sus propiedades. Para eso podríamos tomar otra sesión de clase. Puede ser. Ay, no, ya no llega. ¿Está haciendo la lenteja? El profesor ya no se va a comer, el profesor no se qué cosa come. No hay necesidad de comer. Sí, está bien buena. Si me va a hablar de comida, así que me llenan, acepto su creación. Claro, para ya no comer pescado negrito y cambiarlo por lentejas. A pesar creo que como dos veces y ganas, dos veces por la semana. Su familia dice que los muertos están que los tiran ahí. A ver, los resultados alimenticios espero que no lo estén llevando de mala manera. O sea, el hecho de que ahora despiertan capaz a las 8, 7 y 50, que estén son los en casa. Espero que no esté haciendo que ustedes no coman o que coman a cualquier hora, a deshora. No, 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 no. Los desordenes alimenticios, ahorita tú no lo vas a sentir. Como te digo, tú estás joven. Ahorita nada te va a partir. Prácticamente nada te va a pasar. Tienes todo. Centio años después. Tienes como que la maquinaria en estreno. ¿Ok? Estás nuevecito, como se señala. Pero no te vas a sentir cuando vayas envejeciendo, cuando llegas a los 30, 40, 50. Ahí vas a sentir con toda la pegada. ¿Por qué? En esta etapa de tu vida, tu cuerpo está, como quien dice, almacenando. Porque cuando estás viejito, tu nivel de capacitación baja. Cuando tú ya eres una persona de 50, 60 años, tomas tu, digamos, tomas leche, por ejemplo, ya. Le voy a tomar mi calcio. Ya no absorbe lo mismo los 30 que antes. Ya no es lo mismo. Entonces, como tú de chiquito no tomabas leche, como tú de chiquito no te nutrías con nada que sumara calcio a tu organismo, de grande se empieza a manifestar esa carencia que no hubo. Entonces, tus huesos ya no tienen cómo regenerarse bien. Entonces, ah, no voy a tomar más leche. Ahora sí. Tarde. Ya no lo mismo retiene. 50 años tarde. ¿Quieres acumular aminoácidos para tu cuerpo? Tarde. Tu organismo ya no retiene. Entonces, ¿qué tienes que tomar? Suplementos alimenticios que están altamente cargados en alta concentración. Justamente para qué? Para que como está altamente concentrado, tu cuerpo pueda captar al uno, al quito. Ya que como de manera diluida en los alimentos, ya tu cuerpo no va a reaccionar, ya no va a absorber como antes. Necesitas eso, ¿no? Entonces, te espero que... ¿Y si tomamos esos suplementos a esta edad es malo? Sí, porque está altamente concentrado. Y altamente concentrado tu cuerpo va a recepcionar todo. ¿Qué cosa se refiere a suplementos? Es así como esas leyes en pua, ¿verdad? ¿Le cuento un caso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo tomaba pediachur? No, leche en polvo. Yo ahorita me están dando leche en polvo. Ahorita me están dando para vitamina y no sé qué cosa. Te refiero a... Vamos a ver qué vas a poder hacer así. Hay suplementos servicios... Bueno, vitaminas no tomo. Y hay suplementos, hay medicios adecuados para la gente mayor. Sí, es verdad. Hay de acuerdo para tu edad. Hay por ahí justamente... Sí, a mí también. Justamente para la concentración. Porque tu cuerpo cuando está joven, te dije, absorbe todo. Ah, sí. Eso me querían dar unas pastillas, pero yo no quería. No me gusta la pastilla. Y cuando eres viejito ya tu cuerpo absorbe poco. Por eso es que a medida que envejeces, la concentración tiene que aumentar. Respondiéndole a la de Camila, lo respondo como un caso de un amigo. Esto sí, luego... Tiene un amigo que era flaquito. Flaquito, flaquito. Fue, pero flaquito. ¿Muchas más? Bueno, no tan flaquito, pero sí era con textura delgada. Entonces... No tan flaquito. No lo conocí. Muy mal. La profesora, flaquito, flaquito. No tan flaquito. Sí, que era flaquito. Así me la quisieron, ¿muchas más? Sí, aunque eso puede ser ganar masa muscular, ¿no? Entonces, por alguna razón que aún no tenemos nadie, empezó a tomar estos suplementos alimenticios para personas mayores. Está loco. Para personas mayores, me debes rejuntar a mí, mal. Porque mi amigo, de lo que era flaquito, pues se hizo una bolita. Eso pasa cuando no estás bien informado. ¿Una qué? ¿Se hizo una qué? Una bolita. Pero yo prefería ser como palito o ser como un abuelito. Bueno, no es mala opción, ¿eh? Un abuelito. Y echó a poner su metabolismo y ya, pues, ¿qué se va a hacer? Claro, tampoco es mala. Pues tomen las cosas de acuerdo a su edad. Ahorita, nutranse con lo que tienen de forma natural. Natural. No tienen que recriar artificial todavía. Son jóvenes, ¿no? Mi papá de chiquita me daba peyajos sustajes. A veces son suplementos para incentivar más otras cosas, ¿no? Bueno, yo tomaba peyajos de pequeña, pero no sé en qué mejoraba. Cuando era chiquita, no quería comer y munición escotera deliciosa lo que me daban de naranjita. No, a mí me daba asco el peyajos, oye, me pedían que eche, decía, siete pizcas a una taza de demasiado. Así que comencé a comprarme el de vainilla. ¿Qué? ¿Hay por sabor en eso? ¿El de vainilla? Ahí dentro de eso hay de vainilla y de chocolate. Solamente te le echa cinco. ¿De qué hablan? Es un montón, Ana Paula. Es como cinco cajas de chocolate esa cochinada. Yo lo odiaba. Así que el de vainilla no me sabía tanto. No, el de vainilla es más rico, más recomendado. Porque no sabía tanto. Ayer que me compran un este año, yo no había de chocolate porque me dijeron, no, tú ya eres grande, para ti ya no hay chocolate, solo hay vainilla. Y a mí no me gusta. Yo no lo acabo. Bueno, entonces vemos que acá la gente tiene sus suplementos alimenticios en la juventud. Está bien, pero si está con receta médica, todo, ok. Pero no solamente dependen de los suplementos, dependen también de lo que son las partes naturales. Yo les recomiendo eso, sus frutas. Profesor, ¿usted ahora come mucha hamburguesa porque ya su metabolismo no acepta los nutrientes? El profesor dijo, ¿ya para qué? Ya mejor estoy feliz. Es que esto no me iba a hacer la anemia, ¿no? ¿Qué corriente? Y no, no. Díganos, eso es algo para ir a usted en desarrollo. ¿En serio? ¿Usted no toma ningún suplemento para que se cubren sus huesos o la mala muscular? Lo que dice por eso es muy interesante. Con un niño, 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 con un niño saturado va a comer y todo eso. ¡Ya! ¡Qué especial profesor! ¿Pero déjenme a una profesora, sí, por favor? Tienes rápidamente una enzima que te permite digerir bien lo que es la leche. Pero a medida que vas envejeciendo, esas enzimas van desapareciendo. Y ocasiona justamente lo que dice el Josué, ¿no? Te vuelves intolerante a la tosa en este caso. Como yo. ¿Qué es lo que es intolerante? Tomo mucha leche, vomito, creo. Pero antes, tomaba leche, haz un montón hoy. ¡Wow! Bueno, entonces vamos a ir. Yo creo que es un depresa, vamos a adaptar un poco. Ahí pueden ver lo que les diga yo. Bueno, pero que les digo que a medida que van avanzando, pues van perdiendo esta facilidad de captar. Pero no todas las personas. Yo tengo amigos que sí pueden tomar un montón de leche y no les hace daño. Yo, por ejemplo, desde pequeño me tomo un montón. Uno sí se va tomando normal. No, yo no. Yo a mí me gusta, pero si tomo mucho me da ganas de vomitar. Y no me gusta vomitar. Yo lo que más tomo es en la noche, pero en la mañana no vomito. No, yo puedo tomarlo como merienda, así como en la tarde, tomar leche y ya. Sí, sí puedo. ¿Pero quién va a tomar leche en exceso? Mi hermano toma leche y después come mandarinas. Y no le hace nada. ¿Qué pasa? O sea, hay personas. Tiene un estómago demasiado fuerte, así como... Que si no más porque quiere. O sea, abre la refra y saca la leche en bolsa y se la toma. Porque tiene sed. Yo no puedo porque comito. Ah, no, yo sí hago eso. Yo sí, porque tengo sed y puedo tomar leche. Fría. La leche fría no me hace tanto daño. La calientita sí me hace daño. Interesante. Ahora, pasemos al otro tipo de enfermedades. Enfermedades degenerativas. Estas son afecciones, como dice aquí, de tipo crónicas. O sea, que van a darse lentamente y van a durar un largo tiempo o hasta tus últimos días en esta tierra. Donde las funciones o estructuras de tus tejidos poco a poco van a ir, como se dice, degenerando. Lentamente, esos se van a ir haciendo cada vez más ineficientes, más torpes en tus funciones de los tejidos. Y los ejemplos más típicos de aquí, ¿quiénes son? Pues el cáncer, el degenerativo. El Alzheimer, que es una enfermedad muy triste, donde poco a poco vas perdiendo tu memoria. Vas a olvidarte de todo lo que fue tu existencia, todo lo que es tus habilidades. Otra, en otra, es el mal del Parkinson, ¿no? El cual hace que tu cuerpo empiece a estar temblando todo el rato. Entonces, estas son las enfermedades más tristes, por eso señalar, que no tienen cura hasta ahora, pero se pueden tratar para llevar de una manera, un mejor estilo de vida, como ya dije hace un momento. Otro tipo de enfermedades que tenemos aquí en la infección son las funcionales. Distinguidas de las degenerativas, que estas lentamente se van echando a perder. En lo que son las funcionales, el tejido, pues, está bien ya, pero no funciona como debería ser. O sea, fisiológicamente, todo chévere con tu tejido, con todo el sistema, pero no trabaja como debería ser. ¡Qué rara imagen! Y ahí tenemos justamente a un caso de gigantismo y un caso de enanismo, las dos caras de la moneda. El profesor dice como profesor Ranilo. Está lavado. Y lo bueno es que el chiquito está peladito. El gigantismo se debe, creo que en el hipotálamo hay como una falla, ¿no? En el hipotálamo. Claro. El hipotálamo genera mucho de lo que viene a ser la moneda. ¿Qué cosa es el hipotálamo? Y se dispara. Pues ahí dice hiposexenciones, supongo que de ahí viene. El anismo es lo contrario. En vez de generar mucha herencia, genera un poquito con el crecimiento. Y en consecuencia, pues, ya no se desarrolla. ¿Y el anismo se parece a esa enfermedad que los hace ver como niños a las personas y no crecen tampoco? Es similar, pero tiene también otras cuestiones hormonales junto a lo que es el anismo, ¿no? No solamente eso. No solamente eso. Entonces, esto se puede manifestar, como dicen, por hiposexenciones, donde la glándula, el tejido o el órgano, pues, no produce la cantidad que debiere. O por hiposexenciones, donde ahora el órgano se mamó. Empezó a producir, producir, producir. Otro ejemplo de hiposexenciones es la diabetes. Tú sabes que tienes tu páncreas y tu páncreas, pues, produce lo que es la insulina. Y esa insulina, pues, regula los niveles de glucosa en tu cuerpo. Cuando la diabetes deja de producir insulina, ya sea porque le has dado mucha chamba a lo largo de tu existencia, le has dado mucho dulce, mucho carbohidrato para regular, el páncreas entra, como quien dice, en huele, ¿no? Dice, ya, 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 ya no quiero chambiar. Y ya no te produce insulina. Justo a ese punto se da la diabetes. Y ya, pues, eso conlleva a otros signos o síntomas asociados a la diabetes. Por parte de otro punto de vista está las insuficiencias. Que al igual que con el páncreas, el órgano ya deja de trabajar. Tenemos ahí la insuficiencia renal. Entonces, tus riñones ya no, no va más. Tu insuficiencia pulmonar. Tus pulmones dejan también de hacer su función respiratoria. Insuficiencia cardíaca. Tu corazón ya no bombea como debe ser. Vamos a ver con otro tipo de enfermedades no infecciosas. Aquí encontramos a las ocupacionales y a las congénitas. Las ocupacionales se dan o son ocasionadas por la misma actividad laboral del individuo. De esto, incluso hay una carrera que se llama seguridad e higiene ocupacional. Hay una carrera que trata solamente de eso. Y aquí encontramos ejemplos del saturnismo. Que es cuando los mineros van, ganan su dinero, pero también su cuerpo se ve contaminado por la presencia de plomo. ¿Y eso en qué degenera? Que degenera, pues, enfermedades a tu sistema nervioso, enfermedades a tu sistema sanguíneo, entre otras cosas. Pero la única, no. También hay silicosis, donde en tus pulmones se va acumulando pulvo. Se va acumulando, pues, partímulos con silicio. Hipoacusia, donde, a ver, intenta deducir de qué trata la hipoacusia. Habrá alguno que intente deducir a partir de más de las palabras que ven hipo y acusia. ¿Hipo o grande? ¿Cómo ha ido grande? ¿Cómo ha ido grande? Agua. Acusia o agua, ya. A ver. Agua o agua. ¿A acumulación de agua en los pulmones, no? ¿A acumulación de agua en los pulmones? Ajá. Vamos a explicar, entonces. Hipo es siempre algo que está en carencia, en pequeñito. Justamente como eso, ¿no? Hiposecreciones. Hay poca secreción. Hipo. Hipo es grande. No sé con el hipopótamo, no. Ságalo con hiposecreciones. Con nomenclatura inorgánica. Hipo, la menor valencia o estado de obsesión. Hiper, la mayor valencia. Hipotónica, hipertónica. Con eso saqué. No lo sabes con el hipopótamo que ahí no entra en contraste. Hipopótamo. No hablamos. No hablamos. El hipopótamo es chiquito a comparación del elefante. Ok, muy forzado. Entonces, en este caso... ¿Por qué no me dices eso antes? En el caso de hipopótamo, es algo pequeño. O sea, algo que está en baja cantidad. Acucia. Acucia no es agua. Agua va a moverse de la mano con la palabra hidro, en este caso. O acuo. Pero acus... Acuo me sonó acuático, ya por eso dije agua. Pero acuo es como acuático, agua. Pero acu... Acucia no va a moverse. Si yo te digo acústica, ¿a qué se refiere la acústica? Al sonido. Al sonido. La hipoacusia es cuando tú escuchas poco sonido. Ah, y eso no me fue de la cabeza. Tienes un daño capaz en el... Yo diciendo oreja grande. ¡Dios, bravo! ¡Ay, ese bebé que tiene! Ya fue, ya no voy a acercar la imagen. Una pregunta. Ahora, díganme, antes de decir una hipoacusia. Díganme. Por eso es que no querías aclarar. No llego a entender la definición. ¿Por qué se refiere con ocasionada por la actividad elaborada a un individuo? Es que esto se da por justamente tu trabajo. ¿Cómo te digo? ¿Esta turismo? ¿Por qué se dio? Porque el minero alzó a cabo y se puso en contacto con quién. Se fue con un complob. Entonces se contaminó con plomo por su acción laboral. Otra vez, otra persona está constantemente en la limpieza. Trabaja barriendo todos los días, todas las horas. Pues polvo va a entrar a su organismo, ¿no? Y que va a producir silicosis. Se va, pues, a almacenar lo que viene a ser polvo en su interior. Hipoacusia es otro ejemplo más típico, ¿no? Está constantemente en una minera también donde hay mucho ruido, donde hay mucha bulla. ¿Qué pasa con el oído? Pues, como siempre hay bulla, como siempre hay ruido en demasía, pues lentamente las células sonoras que están en tu timpan van muriendo. Y al morir se genera hipoacusia. ¿Qué ocasionó esta hipoacusia? ¿El patógeno? No. Lo ocasionó tu actividad laboral. Es más, ahorita algunos o la gran mayoría tiene también una enfermedad ocupacional o está desarrollando una enfermedad ocupacional. ¿Como cuál? Como el ojo C. ¿Ahorita? ¿Claro? ¿Claro? ¿Para qué parpadea? ¿Para hacer el ojito fotocruz? No. Para parpadeas. Para simplemente lubricar tu ojo. Lubricar tu ojo. Captura de pantalla. ¿Ok? Podría ser entonces. Pasándose en un marciano. Del ojo seco. Como tú estás frente a una pantalla todo el tiempo y no te das capaz descansos, no haces pausas activas, tus ojos no parpadean. Y como no parpadean, tus ojos no se lubrican. Y si no se lubrican, entras al centro de ojo seco. ¿Y si parpadeo un montón y pedestrico en la pantalla está normal? No hay que parpadear cada vez que te acuerdes, ¿no? Vas a ir parpadeando en el sector retino. Para que te acuerdes. ¿Profesor, si tengo el ojo seco, ¿no se puede llorar? Repito, ya mira, escucha abajo. Si tengo el ojo seco, ¿no se puede llorar? Sí pueden llorar. O sea, una cosa es ojos secos, otra cosa es tus lagrimales. ¿Es verdad que la lágrima sale de ese huequito que se ve ahí dentro del ojo? Por eso, porque son tus lagrimales. Por tus lagrimales. ¿Sí sale de ese hueco? Yo me enteré el año pasado. Yo me enteré viendo un meme. Las personas que se te vean recién que tu lagrimales sale por ese huequito y yo... Memes educativos. Es la nueva tendencia en este siglo. Memes educativos. Y aprendí varias cosas con un meme. Ahí tenemos la cuestión. Por lo que ustedes, como están formando parte de este sistema de videoclases, una de esas enfermedades ocupacionales, justamente es ocasionada por una ocupación que se estudia, pues estaría siendo el ojo seco. Entonces, de rato en rato, de cuando en cuando, habría que parpadear. Y cuando cerramos los ojos, ¿también los lubricamos? ¿Cuándo está qué? Cuando están cerrados, ¿los estamos lubricando? Sí. Por eso prácticamente también duermen. Al dormir, justamente apoyen eso. Deberíamos dormir a mí, entonces. Sí, no, pero José es muy crítico. Pues pasa lo que nos comenta José, ¿no? Ya se ve la necesidad... Eso me motiva a dormir más horas. Gotitas, ¿no? Gotitas que ya... Yo pensando en tener los ojos cerrados en la casa del pesadero. ¿Cómo? Ya no, para... Ah, ya no. Para lubricar mis ojos. Gracias a estas circunstancias, mis lentes ya no sirven casi para nada, ¿no? Porque la computadora me malogra la vista. Ahí tenemos el caso vivo, que es José, ¿no? Síganos contando su caso, porque estamos a la bienvenida. He sufrido tanto. ¿Cómo te sientes? Me siento devastado. ¿Te pica el ojo? Ah, sí, demasiado. Le pico otra cosa, ¿quieres saber? No, no. Si no parpadeo mínimo diez veces, aunque sea por ver un poquito la pantalla. El parpateo. La parpateación. Sí. Pues, me pica demasiado, me molesta. Se me ponen rojos los ojos. Se me echan algunas venitas. Y luego, a veces, de vez en cuando, una vez al día, me echo las gotas. Y el profesor sigue dejándonos haciendo proyectos. ¿Quién está causando, José? Dile, dile su nombre. Comienzo con J, termina con ese su nombre. Voy a tener que encontrar mi prótesis. Prótesis ocular. Estoy educando justamente para que eviten esta situación, ¿no? Estoy diciendo que es bueno parpadear. Ya, pues, pero yo en mis tiempos, en mi vida, en mi vida, en el libro, estoy en la computadora haciendo el proyecto del profesor. Yo digo, nomás. Profesor, yo sé cómo no tiene, no usa lentes, para tanto tiempo con la laptop. ¿Y por qué no ves las lujeras? Lúbrica, se ajusta sus ojos, tres horas, nomás. Estoy bendecido con la genética. La generación lenteja. ¿Qué es la relación? Porque mi abuelita, que tenía 90 años, en paz de cáncer, pues ella podía tejer sin lentes. Tenía una vista perfecta a sus 90 años. Así que genéticamente yo ando bien. La abuela tenía 90 y tantos, y no tenía lentes. Y mi abuela, que tiene 60, usa lentes. Tiene la genética mala, entonces... A ver, profe, dígame qué estoy haciendo, a ver si me puede ver. No tiene nada de sentido lo que has dicho. Profesor, pero también influye. No tiene sentido. A ver, y Emile, pregunte, Emile. También influye la alimentación, porque, por ejemplo, los abuelitos que son de allá de provincia, pues ellos están bien alimentados, y usted los ve y pareciera jóvenes, porque a ellos les gustan caminar mucho y andar mucho. Justamente ahí tenemos varios factores. Factores genéticos, ambientales, alimenticios. Ay, mi abuelo también es bien activo. Entonces, es ahí donde tenemos nosotros lo que me dispone a una buena salud. Yo voy a querer la provincia. A mí me vetan de la buena salud. Aunque no me parezca que tengo mis hábitos buenos de salud, pero bueno, no traemos en detalle medio personal. Pero no gracias a usted, gracias a su familia. Gracias a su mamá. Se manifiestan por trastornos... No tienes con el desorden. Se manifiestan por trastornos en el desarrollo embrionario, en el parto, o defecto hereditario. Entonces, esas tres cosas pueden pasar una enfermedad congénita. Capaz la persona durante el embarazo empezaba a consumir drogas, alcohol, fumaba. Todo eso se transmite al feto, al embrión, y pues genera malformaciones o maldesarrollo embrionario. ¿Es una imagen de hidrocefalia? Sí. O durante el parto hubo una complicación y algo le pasa a su defecto. Se manifiesta como enfermedad congénita. O de por sí hubo una enfermedad hereditaria. Tú sabes, un defecto cromosómico o genético. Y ese ya le soy un experto a estas alturas, supongo yo. En los ejemplos encontramos la hidrocefalia donde hay una acumulación. Pero, profesor, usted dijo que hidro era agua. Hidrocefalia. Entonces, nosotros nos dirigimos a requirios junto con agua en el... ¿Cuando sale moradito porque se toman el agua? ¿Ah? No, o sea, común es simplemente de por sí. Hay bebés que nacen morados por el agua o algo así. Hay casos, hay casos. Otro que es el ánimo leporino, de la vista de la deformación de los lábios como tal, y el daltonismo. Usted sabe que eso no se cubre. Cuando se nace... No entendí, ¿qué te hace elidrocefalia? Se acumula el agua en tu cerebro, en tu zona requiere. Ah, ¿y puede ser su cabeza grandota? Ajá. ¿Y eso es malo? ¿Lo hace? ¿Muere? Depende de la intensidad. Es incómodo para su estilo de vida, ¿no? Es un medio intermedio, porque hay súper cabezotas. Si lo googleas, los invito a googlearlo, van a encontrar casos más extremos, ¿no? No, me da miedo. Es mucho la imagen más Disney, como siempre, ¿no? Porque si te pongo la imagen más dross, es otra cosa. No quiere traumarlo. Yo normal. La imagen Disney, ¿hay qué? Imagen Disney, PGH, el público en general. Yo no recibía enfermedades porque me da miedo, sí. Hay que saber, hay que conocerlas. Yo no sé por qué me dio curiosidad si yo también tengo miedo. Para prevenir las enfermedades tienes que entender de qué va. Entonces, ya estás viendo, por ejemplo, el ojo seco, ya sabes cómo se puede manejar. Pero tengo que entenderla, no verla. Ah, no, no, ya entendí. Esta astronomía me aburre y yo dije enfermedades, la clase pasada de enfermedades me llamó la atención. Sí, eso debe llamarme la atención también. Vamos a hablar con otro tipo de enfermedades. Porque si me distraigo en su clase. Ay, está bueno. En las enfermedades metabólicas, aquí se dan por el déficit de una enzima, o sea, tu cuerpo no produce dicha enzima. en consecuencia, pues, hay funciones que no realices. Ejemplo, la gota, donde pues tu cuerpo en la ausencia de una enzima no elimina el ácido úrico de manera eficiente. Y este ácido úrico se va acumulando, acumulando en algunas zonas de tu cuerpo, ¿no? Por medio de la formación de cristales. Y ahí pues se va hinchando, se va haciendo como un bulto en una zona de tu pie, en una zona de tu pierna, en tu brazo, donde fuera. ¿Y qué se hace con eso? Pues, hay que extraerlo, ¿no? Como que le ponen una inyección y lo van succionando. ¿Extraen con todo y dedo o solamente esas cositas? Solamente con el dedo. Los cristales son hinchadas. ¿Pero quedaría un hueco? Es como si fuera una liposucción, me encuentro, ¿no? Solo que en vez de succionarte el brazo te van a hacer unos cristales y unos líquidos extraquímicos. ¿Y tu dedo se achica? Vuelve a la normalidad. Porque imagínate, si le quitan ese trozo, tu dedo baja. Claro, porque en ese momento debajo del trozo hay el hueso normal, ¿no? Ah, ya. ¿Es como una capa? Un bulto. Si yo lo googlean también, ahorita, me ponen gota en internet y van a ver imágenes de cómo es. Yo le pongo gota y me va a salir una gota de agua. Si ponen gota de enfermedad, pues, gota de enfermedad. Otro ejemplo ya... Pero me sale el pez goto también, ¿eh? Pero por eso ponen gota de enfermedad. Si ponen gota, ahí ponemos el corazón la gota. Otro tipo de enfermedad que encontramos ya son las autoinmunes, donde, en este caso, tu propio cuerpo te traiciona. tu propio cuerpo dice, aguantá, tú debes ser destruido. Entonces, tu propio cuerpo empieza... La lupus, ejemplo, psoriasis, donde hay un autoataque. Fabroso, pero ¿por qué se da... Diga, ¿por qué se da eso? ¿Pero retrocede? Factor genérico pueden estar aquí también, ¿no? De condición en lo que es lupus. ¿Tu misma genética te hace daño? La lupus es cuando tu propio sistema empieza a atacarte. O sea, tus glóbulos blancos dicen, hay que atacarte aquí mismo. y empiezan a hacer daños en los órganos. Van atacando. Y no pueden... Es una enfermedad donde adelgazas, ¿verdad? Es una enfermedad de qué? Donde adelgazas también. De ciertas formas de poner... Y que salen manchas en el cuerpo, ¿así? Las manchas son psoriasis. Justamente la imagen que tenemos ahí es uno de los signos de la psoriasis, donde hay este enrojecimiento en forma de mariposa en el rostro, lo cual, pues, es una evidencia de donde tu cuerpo de forma acelerada va a empezar a producir tejido epitelial. ¿Qué tejido? ¿Esas son contagiosas? ¿Qué es, amigo? No, infecciosas. Ya. ¿Y las no infecciosas se contagian? Sí. Ya, ya, porque yo tenía una amiga que ella decía que tenía lupus, pero también su piel, o sea, su pie se comenzó a enrojecer. Claro. Bueno, hay que estar nuevamente. Mira, no te juntes con ella, te voy a contagiar. No sé. No, pero era, era ella, era bien bonita, era como que, no gordita, era cuerponcita, y de la nada se adelgazó un montón, un montón, y no salió a su casa por dos años. Por ejemplo. y dijo que tenía lupus, eso. Un famoso, una famosa Selena Gómez, Selena Gómez tiene lupus, ¿tiene lupus? Sí, tiene lupus. ¿La Selena? Yo pensé que tenía otra cosa en la cabeza que le daba como, como ataques. No, no puede, lupus te priva de cosas, de hacer cosas físicas, actividades físicas, porque con emociones fuertes, por ejemplo, puede, puede dañar algo de ti. Pero no entiendo, porque así le salían las dos cosas, le salían un montón de manchas, por ejemplo, tienes, te da un, como un resfriado, por ejemplo, y tienes lupus, el lupus hace de que, el lupus en sí es la forma contraria de proteger tu cuerpo, o sea, lo daña, sin que le hagas algo, y ya, pues el resfriado va a tomar ventaja de eso, y vas a morir fácilmente. Ah, pues efectivo, ya va. Ya, profes, ponga como a pichón, Josué. Ya, sáquese, porque con usted no entendí. A ver, Josué, la siguiente, por fin. Ya, los mentales son como yo. Ya, siga, profesor. Vamos a encontrar acá trastornos, ¿ok? Ejemplo, el trastorno obsesivo compulsivo, eso es lo más típico que vemos que pasa en las películas, ¿no? Aquí hay personajes que pues, escuchan una palabra y esa palabra pues, activa como una reacción de la persona. En grie, en grie. Escucha por ejemplo la palabra cuatro, escucha cuatro, en su mente lo internaliza y empieza a decir cuatro, cuatro veces. O escucha capaz la palabra fuego y empieza a decir agua. Se activan respuestas un poco raras. Entonces, pero no solamente se entran en este trastorno de este tipo. Capaz, él sufre con un trastorno obsesivo compulsivo con la higiene, Entonces, tú le das la mano a un personaje con ese trastorno, dígase Panchito, y pues Panchito cuando le tocaste la mano entra en caos, le has destruido su mundo. Ah, me tocaste la mano, me tocaste la mano. Busca la necesidad pues de lavarse, de lavarse, de lavarse, de una manera compulsiva, casi neurótica. Con lejía, con lejía. Empieza a lavar, o ve capaz que en su plato hay una mancha, entonces esa mancha como que le genera una reacción adversa, ya no puede ni siquiera ver la mancha ni ver la comida y ya se aleja de ese lugar de eso de manera. Hay una reacción muy, pero muy exagerada. Justamente las escritas pido el comercio a los que tienen la referencia de Maragüen. O puede ser quizás con el orden, ve capaz cuatro lapiceros, como el caso de la imagen, ve esos cinco lápides y tienen que estar perfectamente alineados, que si los ven desordenados, ya su mundo entra en caos. Ese es mi caso. Ve esos desordenados, sino se desespera. De sobremanera, no lo puede ver así, entonces lo empiezo a ordenar. ¿Qué estás tirando? Yo viniendo a desordenar tu mundo. Yo cuando veo descuento en ropa y no lo puedo comprar, me desespero. ¿Eso también es malo? ¿Cuál de Belén? O sea, por ejemplo, tienes tus chapiceros al costado ahí tirados, ¿eso también es malo? Algunas cosas es ser ordenado de por sí, lo cual es normal. Y otras cosas es ser ordenado a un nivel compulsivo, donde te incomoda, te genera una reacción súper mala en el cuerpo. Bueno, yo tengo un horario en el cual un día atiendo mi cama y otro día no. En una hora lo ordeno, pero sí lo ordeno, ¿eh? Claro, es porque es ordenado de por sí, ¿no? No es lo mismo que la persona compulsiva, donde tienes una necesidad. Yo ordeno demasiado rápido, algo que puedo demoderme todas las veces en ordenar. Un día, si estoy súper ocupada y tengo que ordenar en cinco minutos, cinco minutos esto ya está todo, ¿eh? No entiendo cómo escondo todo. O sea, de todo, se trapea todo, se pasa el tramo. Pues eso, yo puedo hacer eso súper rápido, como también alguna vez si estoy con relajada, me demoro como tres horas y a la justa se avanza un pedacito. Sí, depende del ánimo de cada persona, pero no es lo mismo que un trastológico. Yo la vi en vivo. Ah, sí. Sí, sí. Otro tipo de enfermedad mental, ya podríamos hablar de la demencia, donde empieza a ver el mundo de una manera que no es, de una forma distorsionada. Otra enfermedad mental que podríamos hablar es la depresión y de la ansiedad, que no es lo mismo. La depresión, pues, es preocuparte por lo que ya pasó, preocuparte por lo que ya sucedió, ¿no? Preocuparte por la ruptura con tu ex. Ay, qué temerico me es. Preocuparte por dejar cinco meses después sigues llorando. Preocuparte porque tu empresa quebró, preocuparte por, no sé, aquellas cosas que ya sucedieron en el pasado. ¿Por qué hablas de empresas? ¿Por qué no hablas de empresas? Hablas de ansiedad. La ansiedad es el efecto contrario, es preocuparte por lo que está en el futuro, ¿no? Dejar a un progreso que es tan difícil, aprobaré el curso, no aprobaré, y si no apruebo, yo creo que tengo eso. Uy, si pensábamos en su examen, tendríamos ansiedad ahí. Entonces, ahí la ansiedad puede dar sus grados. Entonces, una ansiedad baja o una ansiedad alta, igual que la depresión, una depresión baja o un poco más intensa. Incluso que para controlarla ya no solamente tenemos tratamientos psicológicos, sino también párbaros, pastillas, para que estas supriman o los neurotransmisores que él está teniendo por la depresión, por la ansiedad. Justamente, en afrano, no tiene justamente una medicación para controlar la ansiedad. Él tiene ansiedad tipo cuarta con la gente, le da justamente ataques de ansiedad. No puede estar donde hay cúmulos de gente desconocida. Son cosas bien puntuales en la que son enfermedades mentales. Lamentablemente, en nuestro país, pues no se les toman con el debido respeto, con el debido tratamiento. Todas las enfermedades mentales, ah, no, tú estás loco. De frente, ¿no? Vas a ir al psiquiatra, no, tú estás loco. Vas a ir al psicólogo, ah, no, tú estás loco. Pero no solamente la demencia, la única enfermedad mental, hay otras factores. Vamos ahora a las enfermedades sociales. En las enfermedades sociales, estas se dan ya por el entorno, como se dijo, la drogadicción, la delincuencia. Y la drogadicción, como usted ya conoce, es algo que inicia muchas veces con la curiosidad. ¿Qué será? ¿Cómo se sentirá? Y ya luego desencadena en la destrucción propia de la persona. Y en casos más avanzados, ya llegamos a una dependencia física. Tu cuerpo te pide, te necesitas de la droga. Tú quieres dejarlo, pero ya no puedes. Tu cuerpo lo necesita como si fuera comida, como si fuera agua. Siempre es bueno recordarles eso porque la droga es mala. La droga es mala. No, que profe, yo tengo mi amigo que toda marihuana, la marihuana es una puerta para otras drogas. Y es mala. La marihuana desde un punto de vista, desde un punto de vista, puedes manejarla, pero es una puerta de entrada, como les dije. Me conocerás a lo largo de tu vida, porque es así, cuando acabes el colegio vas a conocer X tipos de personas, vas a conocer al ansioso, al depresivo, al drogadicto, al marihuanero. No sabes qué serás tú. ¿Quién es el que vende? Ustedes van a ser como los chicos buenos, como los que dicen los zanahorias. Sí, pero no, ¿por qué? Ahora no, pero eso es bueno. De hecho, eso es bueno, pero espero que ustedes tengan ese espíritu durante toda su vida, ¿no? Eso yo también espero. ¿Qué? Zanahoria, yo quiero ser el más más, yo quiero ser el forajido, el avesado, no, yo quiero ser el forajido. De ser toda mi vida en mi barrio, de toda mi vida me han dicho zanahoria, siempre, siempre. Toda mi vida. Y yo digo, bueno, de acá. Mejor ser zanahoria al que ser, pues, un drogadicto, ¿no? Mejor ser zanahoria a ser, pues... Digo, bueno, de ahí para estar. Y eso lo dice a Camila, yo no sé qué me diría Gami. Ah, discúlpeme con la palabra pensando en eso. Ah, es que es diferente, puedes decir barrio, eso. Mejor ser un zanahoria cualquiera, ¿ok? Entonces, mejor ser una persona del caja, hogareña, a que tu reputación esté por lo suelo. Ay, sí, yo tenía amigas que los chicos las veían y le decían putas y yo sí, ay Dios. Claro. Yo también tengo amigas que mi familia las veía en las esquinas y ya me di, mi familia le he visto ahí en la esquina con un chico, mañana con otro chico. Claro. No, mi familia también, algunas de mis amigas sí me dicen, no, ellas andan con pandillas que andan con esto y yo así, bueno, no son mis amigas. No tengo la reputación y aparte de eso, pues, se genera gracias a estas enfermedades sociales un entorno peligroso, ¿no? Porque no es lo mismo el entorno de una chica hogareguiña, de un chico hogareño que el entorno de un chico avesado, el Brian, ¿no? El yo soy valiente, el yo me drogo, su entorno a ser un poco más, ¿cómo te digo? tóxico, más peligroso, vas a entrar en contacto con personas del bajo mundo, que tú... a veces tú no eres así, pero por andar con ellas ya te dicen así. es que por andar con ellos tú, tú dirás, no, yo no soy, la típica, yo no soy, ellos sí, pero yo no, pero tarde que temprano, por ley de rebaño, vas a entrar con ellos, bueno. Esas personas que no eran así, pero se comenzaron a juntar con personas así y poco a poco se fueron convirtiendo así. Pero ya no me caería así. Es que yo siento la actitud que tú tienes, porque si tú pones tu posición y dices, yo no voy a hacer eso, pues no lo vas a hacer. Es simple porque esto... Ah, también, como tengo amigas que han andado con personas así, pero al final se dió en cuenta que no, no les gusta y se fueron y se salieron. Tienes que tener principios para poder enfrentarte a ese tipo de sociedad. Eso ya viene de tus valores. Bueno, si tienes más valores, te temprano de mano con todo el sistema. Recuerden que cuando tú eres joven, cuando eres adolescente, buscas la aceptación social. ¿Por qué? Porque de por sí el hombre, el ser humano, busca ser un ser social, busca ser aceptado por el resto. Ya cuando llegas a mi edad, eso te vale un cacahuate, ¿no? Pero cuando eres joven, te importa la opinión de los demás, aunque alguien te diga, oye, sí, mira qué bonito que eres, oye, mira tú, oye, sí, tú, la verdad. Que te exaltes y te realzas, la autoestima te la realza, te la eleva, ¿no? Entonces, como ese grupo tóxico, delincuencial, te exalta, te sientes bien, ah, mira tú, yo soy, mira, te reconoce, pero no sabes por qué te reconoce. Yo me acuerdo que en niñita no me importaba lo que decían los demás y fui creciendo y me fui importando. En el poder del niño lo que me digo que te importa es jugar, pero la verdad que cuando vas creciendo tu identidad necesita un realce. ¿Por qué? Porque eres adolescente porque tus amores están colorándote. Químicamente no piensas bien si no piensas con tus hormonas. Químicamente están gritando por el ente, ¡ah! Personas a las que les impacta menos y personas que les impacta más, ¿no? Es verdad. Ya también van a ir con las enfermedades y aceptación y otras cosas. Yo realmente espero que ustedes no dependan mucho de las opiniones de los demás porque si es así van a sufrir mucho. La gente es muy cruel. Un día te vas a estar contigo y el otro día no. Y si tú eres muy dependiente de lo que los demás opinan, de lo que los demás creen en ti, te va a ir mal. Vas a sufrir. Como no tienes idea porque vas a hacer algo pensando que está bien y como la otra persona no te da la aprobación que tú esperas, te vas a sentir mal. O caso contrario, ¿no? Vas a esperar que alguien de una u otra forma te diga qué hacer para que esa persona te acepte. Y ahí entran las dependencias, ¿no? Que también van a ir. Ya tienen prácticamente todos ustedes 16, algunos ya entrando a los 17, ya están casi, casi por forjar toda su identidad. Hasta los 20... ¿Cuántos de ser legales? ¿Cuánto me faltan para los 17? ¿Cuánto me faltan para los 17? ¿Cuánto me faltan? Ok, como se puede decir. Oh my God, Roy. Hasta los 21... Ya, no son los 22... ¿Cuánto me faltan años, Roy? Exacto, hasta el próximo año. Ay, sí, faltan 6 meses, 5. Ah, no sé. Entonces, cuando llegan los 22, su identidad ya está forjada, su personalidad ya está, no hay vuelta atrás. Si alguien te dice, no, yo voy a cambiar, pasado lo mismo, ya es un poco difícil, porque ya tu personalidad tiene una base, tu estilo de vida tiene una base. O sea, si a esta edad te dicen, voy a cambiar si les creemos y si no le dicen a los 20, no les creemos. Es que, cuando estás en los 17, 18, tú todavía sigues en formación. Vale. Tu identidad, tu concepción del mundo, aún sigue estando en formación. Pero 20, 22, tú ya tienes que estar bien, que estar mal. Tú ya tienes de todo tu camino o tu desvarío. Dígame, Mireia. Y, a veces hay, por ejemplo, en la contradicción y cuando hay chicas violadas o hay padres que son separados, ¿cómo sería eso? O sea, ¿se llamaría también un entorno social o es porque ellos quieren? Porque sería la adicción. Claro. ¿Qué dice aquí? Se da por el entorno social. Lo más típico son estos dos. Pero aquí también esta enfermedad social puede estar por la violencia, ¿no? La violencia también es una enfermedad social. Y esa enfermedad social puede transicionar a una enfermedad mental, a una depresión, a una autoestima baja. Ahí encontramos también una cosa va de la mano con la otra. Ahora, justamente lo que les quería comentar era sobre los cambios. Más que todo sobre los cambios, no, sí, justamente sobre los cambios. Cuando tú ya pasas los veinte ya es muy difícil que a una persona cambie, tú vas a encontrar en el futuro, no, lo voy a cambiar, ¿no? Esa es la típica de las chicas, a veces, cuando están en su privada relación, no, lo voy a cambiar. No, pero es piranita, no, yo voy a hacer que deje esa vida, ¿no? Eso nunca pasa. Él mismo debe cambiar su vida. ¿No pasa en las películas? Eso, eso nunca pasa. No, que yo lo vi en la película, que sí, la chica, eso es película, ficción, en la vida realista no pasa, en la vida real éste cambia la vida en ti, ¿no? Éste empieza a violentar, pegar, insultar, ofender, y al final es una tristeza en tu vida como mujer. Como varón también pasa, pero es bien, bien, bien raro que suceda. Más sucede en lo que es violencia con la otra mujer. Tiene que ser como Norbit, ¿han visto la película? Ay, qué bien, lo he visto. Es bien raro. Es de Rasputi ahí. Eso casi no es. Ah, eso no. Es uno de un millón, ponte, pero lo más típico es que pasa al revés, ¿no? Que sea el chico equivalente a la chica y la chica inicia la relación pensando que le iba a cambiar. El pensamiento, me van a exclumbrar la palabra, tonto, por no hacer otra palabra que se me escapa. Tonto no es una palabra. Uy, qué palabrota. Y si nunca, y si nunca, y si nunca te has pegado, ¿puede ser algún día que lo hagas? Cuando eres un adolescente, te pregunto yo, tú como adolescente vas a poder cambiar el pensamiento de un adolescente, tú como ciego, ¿puedes guiar a otro ciego? No, pues, entonces, pero, si tu pareja es un pandillerito, tú sabes que andas malas juntas, te gusta, ¿no? Por su aspecto físico, por su pensamiento, pero es un pandillito, no, no te conviene. No, que yo no quiero, que yo la aprecio, pero no lo vas a cambiar. Tres minutos te pido. No vas a ser un adolescente siendo tú otro adolescente. Antes, te influencia él a que tú le influencies a... Ajá, a él. Entonces, un poco de realidad, un poco de... Ay, un poco maniado, pero a veces jala más lo malo que lo bueno. Es que lo malo es fácil, y esto ya vamos a la biología, lo malo siempre es fácil. Construir un castillo de arena te toma, pues, horas. Destruir el castillo de arena te toma segundos. Construir siempre es demoroso. Destruir siempre es sencillo. y tú ves lo bueno siempre con los dos caminos, el camino fácil y el camino sencillo. Ah, ya entiendo por qué la gente se influencia más rápido por lo malo. es más agradable al inicio, ¿no? Es más placentero, pero a la larga es más triste porque tiene consecuencias. Es más difícil a la larga. Y el más difícil que al inicio para ese esfuerzo al final es el más alegre, el más feliz, el más estable. ¿Cómo se dice? Pero robar puede parecer fácil. A mí me parece difícil. Robar es fácil, también. Me parece más fácil trabajar que robar a mí. Tomas un arma, disparas a cinco personas al quemar ropa, matas, dejas heridas a familias y te robas sus pertenencias. Eso. Pero yo pienso en las consecuencias, son más difíciles. Hay formas y formas de verlo, pero de por sí la delincuencia es un camino. Para robar es difícil. ¿Cómo es todo eso? No, yo pienso que tienes que tener valor, o sea, de ir, matar, robar, qué horrible. Yo no puedo. Cuando alguien mata, no piensa en valor. No piensa en valor. Valor, yo veo como que tener fuerza de hacerlo mentalmente, o no sé, algo así. No, 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 Eso no sucede. Un delincuente tiene su formación trastornada, no tiene lo que usted tiene que es conciencia. Usted posee conciencia, por eso es que le parece raro, difícil poder ir a hacer un acto delincuencial. Pero una persona, no tiene conciencia. Pero una persona, que ya hablamos de delincuentes, de abesados, ellos no tienen moral, no tienen conciencia, van, disparan y se acabó. No tienen ningún valor, no tienen miedo. ¿No lo sienten? No. No. Yo antes soñaba que me iban a robar a mi casa y yo hablaba con el delincuente y nos decíamos amigos y ahora era bueno y era mi amigo. Miedo. ¿El que se suicida qué tiene? ¿Tiene valor para matarse o...? Tiene miedo y valor. Lo digo una sola vez y no lo explico nunca más. El que se suicida tiene cobardía para vivir. Se acabó. Eso es todo. El que se suicida tiene cobardía para vivir. No sigo adelante. No dejo de lado lo que sea valiente para matarnos. Es cobardía para vivir. Eso es todo y no lo vuelvo a tocar el tema de sesión en adelante en esta sesión. Tocamos ahora lo demás. Hasta un año. Enfermedades infecciosas. Transicionamos hacia otro punto. Las enfermedades infecciosas van de la mano de lo que se llama la triada epidemiológica que va de la mano con agentes infecciosos medios ambientes y el hospedero. En este caso pues la persona que va a estar infectada con la enfermedad. Vamos a ir tocando varios puntos. El agente infeccioso puede ser una bacteria. Puede ser un virus. Puede ser un hongo. Puede ser un protozoario que es muy distinto a los otros demás. Puede ser incluso un animalito. Por ejemplo pues un placerminto como el caso de las tenias o puede ser un artropo como el caso de los piojitos. Algunos cuando estabas en la chiquitud en tu kinder siempre había un niño que tenía piojitos que se ve que han dejado. Un sancudo también vale. El sancudo Sí, nos contagiaban. Ya veremos que el sancudo es un vector. No es tanto un agente infeccioso directo sino es un vector. Ah, ya. Vectores en química, ventores en física y la ventura en biología en todos lados. El sarampión. Ya veremos qué son los sarampiones. El tercero aquí es el medioambiente como tal. ¿Qué medioambiente estamos? ¿Qué nos predispone o no? Ahora, los modos de contagio que existen en las enfermedades infecciosas. Tenemos un modo de contagio directo y un modo de contagio indirecto. En el directo pueden ser de tres tipos. horizontal, vertical y contacto directo. El horizontal es de persona a persona. Tú estás conversando con tu amigo, estás ahí con una reunión familiar o alguien empieza a estornudar. Voy a ser valer a estornudo. Estornudo o doce. ¿Qué pasó? Que el patógeno, en este caso de IT, el virus de la gripe, se transporta perdido por las cutículas e infecta a las otras personas que están alrededor. Eso fue un medio de contagio directo horizontal. Sumamos ahora un caso vertical. Digamos que Pachita tiene VIH y la Pachita está embarazada. Ese virus lo va a transmitir hacia su hijo. Entonces, es una transmisión o un contagio ya no horizontal, sino es un contagio vertical. Desde la madre hacia el hijo que está en su interior en desarrollo prionario. Y otro tipo de contagio, ya viendo los puntos directos que también puede ser horizontal, pero es un poco distinto, es por contacto. Un contacto directo literalmente hablado. Digamos que esa persona esté infectada con sarda, tiene rascarazca. Entra en contacto con tu piel piel con piel y pues ahí sucede una transmisión de este rascarazca de esta enfermedad. O podemos encontrar algunas de las enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo el chancro, como por ejemplo el herpes, donde necesita haber un contacto directo entre las zonas genitales de las dos personas. Entonces, esos son tipos de medios de contagio directos, horizontal, vertical y con contacto como tal. En la forma indirecta puede darse por vectores, por fómites o por vehículos. ¿Cómo es esto de los vectores? Justamente lo comentaba Robert, sobre los mosquitos. El mosquito de por sí ¿qué hace? Te pica y luego va y pica a otra persona. Supongamos que una de estas personas tenía dengue, ¿no? El mosquito en ese momento estaba sin dengue, ahora el mosquito transporta el patógeno del dengue hacia otra persona. ¿Qué eso transportó al patógeno? En ese caso, el mosquito sería un vector mecánico, donde solo transporta el patógeno. Pero si ahora el mosquito desarrolla el patógeno en su interior, ya hablaríamos de un vector biológico. Digamos que el mosquito ahora en su interior él transporta, contiene al patógeno. Pique donde pique, va a transmitir biológico. Ahora, para diferenciar un poco más del mecánico, vamos con las mosquitas. Vimos que la mosquita se posó en un residuo fecal, en un catapos. Se posó en la caquita, y en la caquita pues había presencia de algunos patógenos como el cólera, supongo. Se posó en su patita todo chévere, y la mosquita vuela, y se posa justamente en tu pollo la braza. Se posó en tu pollo la braza. Tú no lo viste, y luego la mosquita se fue. ¿Qué pasa? Que el patógeno que estaba en las patitas de la mosca se transportó desde la caquita hacia un pollo de la braza. ¿Ahí qué pasó? La mosca solamente, netamente transportó el patógeno. Nunca estuvo en su interior, solamente en su patita. Ese es un vector mecánico. Pero el mosquito, como ya se lo contenía en su picadura, en su sangre, en su cuerpo, ese ya es un vector biológico porque desarrolla el patógeno en su interior. Ahora, ¿qué otra forma tenemos de contagiarnos de forma indirecta? Me preguntan por acá. ¿El SARS-CoV-2 es lo mismo que el COVID? No, es lo mismo. En la puerta de Luis es lo mismo. El SARS-CoV-2 es igual que el COVID. Otra forma de infección o de contagio es la fómito por un objeto infectado. ¿Cómo es esto de un objeto infectado? Díganos tú que tienes VIH y vas a hacerte una transfusión de sangre y tu jeringa pues queda justamente con remanentes de ese VIH y alguien que pues tiene no sé que tiene en el cerebro reutiliza esa jeringa para otra persona que estaba sana. Automáticamente la otra persona acaba de ser contagiada de forma indirecta con VIH. También esto puede suceder en el caso de pues compartir cepillo de dientes. Una persona capaz de tener una infección bucal tú no te imaginas y tú por cuestiones de la vida decides usar su cepillo de dientes. Automáticamente también te acabas de contagiar por un objeto infectado. Es por eso que hay objetos que son netamente personales que no se prestan. Hay cosas que en la vida te puedes prestar porque te estás exponiendo a un contagio directo por medio de un objeto infectado. Pero no solamente igual que la ropa interior. Igual exactamente que la ropa interior. Eso es mucho más. Tú puedes prestar ropa interior. Esa es ropa personal. No que préstame. con esos personas igual que tu media. Eso también es tuyo. Tus zapatos también es personal. ¿También los zapatos? Claro. Vamos a ver que los zapatos no tienen hongos. Pero lo guardo en su media. No. Zapatos es personal. Ay, no sabía que los zapatos también son personales. Personales. Se pueden prestar pero los lavas obviamente. Los lavas le echas lejía, lo desinfectas, todo lo que pasa. La ropa, la ropa. La trimazona todo. La ropa. Tú no sabes si la persona tiene lepra. Siempre cuando tú piensas en otra persona tú puedes ver que es amigable y todo pero tú sabes qué cosas tendrá su cuerpo. ¿Qué cosas podrá tener? Tú no eres adivino para hacer esas cosas. Porque tú ya sabes que existen lo que son vamos a ver por ser hasta acá. síntomas cosas que tú no ves cosas que tú no observas puede tener en su interior hepatitis. Pero profesor una pregunta. Mira, primero de Emilia le borra yo ordené las cosas. Emilia, de las personas que están estudiando víveres, ¿qué es la que comentaríamos? ¿Darles algo ya que tienen comprado? A ver, cuando hablemos de donación mucha gente entiende es dar lo que me sobra y ese es un pensamiento equivocado. Cuando hablemos de donación no es dar lo que te sobra, es dar al que necesita. Así nada más. Entonces, si tú ves que la persona está necesitada y tú puedes apoyarlo, apóyalo, cómpale una frazada nueva, cómpale una bibera nueva. No es dar lo que ya no quieres usar. Alguna gente dice, ah, esta ropa ya está usada, ya no, hay que donarlo a los chicos que tienen frío. Eso es como ropa. No es donar de corazón. Y hay que tener un punto de vista ya moral. Ahora, si recibes algo, lo ideal es que lo recontralables. Y cuando tú recibes algo, lo ideal es que lo recontralables. Entonces, te damos casos, tú donas lavándolo todo, desinfectándolo. Y tú recibes algo, también desinfectándolo a más no poder. Para evitar justamente un contacto de alguna enfermedad no deseada por medio indirecto. Eso tiene lo siempre como protocolo. Es más, si tú compras ropa, la ropa nueva, se recomienda lavarla, desinfectarla. Porque tú no sabes quién otra persona haya probado la ropa antes que tú. ¿Ok? Cuando vas a comprar ropa, ¿no? Claro, tú dices, ay, qué bonita mi casaca, es nueva. Nueva, pero se lo probaron antes cinco personas. O sea, tú siempre, a ver, más. ¿Qué falta es nueva? ¡Combra! Yo no, mi chica, eso no lo había pensado. Pero siempre alguien antes que tú pueda haberse probado esa ropa, porque así como tú tienes la manía de ir a probarte ropa y no comprarla, también hay otras personas que vienen en ese mismo... Ah, bueno, eso yo no hago. Yo miro, el que me gusta es el que me traigo. Es que a veces no encuentras lo que quieres, pues. Yo también me pruebo un montón de ropa hasta que encuentres lo que me gusta y recién lo compré. Yo no sé cómo, pero en toda la vez que compro ropa siempre encuentro lo que quieras. Bien, pues. Esa es la de la culpa de esa mujer. Aparte, cuando fuimos con Amina a probarnos ropa, después regresamos a comprarlo, ¿ya? Ah. Y es el transcurso. Es como que no venga que... El transcurso ahí se llevó. Sí, porque yo me compré la ropa en la Paula y Ana Paula se compró mi ropa. ¿Cómo? ¿Se lo puede creer? Fuimos a probarnos, nos probamos, yo me probé algo y ya se probó algo y cuando vinimos a comprarlo yo me compré el de ella y ya se compró el mío. Dios mío. Entonces, si eso pasa entre mí, imagínese lo que pasará a gran escala, pues, imagínese lo que pueda suceder. Es por eso que cuando compras ropa nueva hay que lavarlo. No sabes. Pero me he dejado pensando que mi ropa se la probó a un montón de gente antes que yo. De hecho, eso fue así. A menos que tengas ropa de diseñador, que tengas tu caserito, ¿no? Tú siempre fijo que te vas ropa en estreno. ¿Qué puede ser? Ah, no, no, no. Sí, sí, sí. Porque mi mamá conoce a que le provee ropa ripre y alguna vez se ha comprado de él ropa de estreno así que comprar. No, puede ser. Por fin tengo ropa que alguien no se la pese. Por un casado. O otra cosa que te haces. Y ahí sí, no la tengo que lavar, no, porque no la he lavado. Igual, te tiene que lavar por prevención. Por las manos, que yo lo he tocado y todo eso. No, pero ellos lavan. A mí ellos me dijeron, ellos antes de entregarla a la fábrica, lavan todo y recién lo embolsan. No lo entregan, como que no solo lo hacen y lo entregan. Con medida preventiva siempre es bueno lavarlo. Nunca está de más lavarlo una vez, una pasada por si acaso. Tú no sabes si ese día el empleado estaba de flojo y te embolsó por embolsar. Duda de la persona, por favor. Con las manos cochinan. Eso me dijeron, profe. Duda de la persona. Cuando pongas su ropa interior no hay que lavarla. Oh, my God. ¿Cómo hay que lavar? Todo, todo. Todo ropa ropa. ¿Eso tiene que servir? No. ¿Tienes lavadito? Eso no puede ser eso. En 25 minutos acaba la clase. Ah, perdón. Seguimos, seguimos. ¿Ya ve que las enfermedades es un gran tema? Sí, mi pregunta. Mi infección es... Profesor, la pregunta. No, perdón. La pregunta es Roy. Ah, la Roy. Roy se pregunta. Es corta, es corta mi pregunta. Diga, diga. No toques nada más. Un tiempo. Quería saber si con la chompa también ocurre lo mismo. Igual. Cualquier ropa. No, con la ropa es ropa. Ah, bueno, está bien. Saca. No, es como está en... Después está con el polo. Solo tenía ayuda nomás. No, siempre hay que estar con eso. Siempre quedaba las cositas. Esos son actos de higiene, pues no una higiene personal que implica pues lavar no solamente tu persona, tu cuerpo, sino también lavar. Yo le puse a la casa que mi mamá a mi perro. No, 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 no. No, no, no. Sobre eso. Porque habrán varios vectores ahí que uno no se imagina. No, pero lo tiré al piso. O sea, ya está para lavar. Días de contacto. Ah, teoría. Otro vehículo indirecto de contacto es alimentos infectados. Por ejemplo, la carne de cerdo puede contener algunos, pues, parásitos, ¿no? Como la temida triquina. Ay, la triquina, me da cola esa cosa. Están presentes en tu carne de cerdo y si tú no lo, pues, cocinas bien, puede desencadenar en una enfermedad muy triste, ¿no? Ya es. Sí, se come tu cerebro, se acochinada. Vamos a ver los días de contacto antes de qué tipo me dan, chicos. Hay cuatro días de contacto de por sí. Oral o indigitiva cuando te comes algo. Respiratoria o nasal. Cutánea. Contacto piel con piel o sexual, donde ya acá entran en juego fluidos asociados, ¿no? Para la detección o la evolución de las enfermedades infecciosas, Koch desarrolló una serie de pasos para poder asociar microorganismo a enfermedad. Antes, cuando la medicina no estaba tan desarrollada, pues, curar una enfermedad era algo difícil porque no sabía exactamente a qué tenías que atacar. Recuerda tú que cuando terminas a un problema, la idea siempre es atacar a la causa, no al efecto. Es atacar a la causa. Siempre es eso. La gente malentiende este concepto, siempre ataca al efecto. Dices, ah, no, el efecto es esto, lo ataca al efecto. No, la idea es matar la causa. Si tú dominas la causa, dominas el problema. Y lo mismo pasa con las enfermedades. Si tú dominas al que lo está causando la enfermedad, puedes curar la enfermedad. Si no, si solamente atacas a lo que es el efecto, no vas a hacer nada. Entonces, Cox postuló lo siguiente. Encontró o asoció a algún patógeno enfermo, lo aisló, lo cultivó en un laboratorio, luego lo inoculó en una persona sana o un individuo sano y automáticamente verificaba si era o no era el causante de la enfermedad. Y con eso, pues, aseguraba la producción de anticuerpos. Algo sencillo que te parece a ti, pero que antes no había. Etapas de una enfermedad infecciosa, porque hay etapas. Se distinguen tres periodos. Un periodo de incubación, de desarrollo y convalescencia. En el periodo de incubación, pues, el patógeno que entró a tu cuerpo recién va a implantarse, hasta que entra a la zona a ver qué tal es el sistema infeccioso, a ver cómo está, hasta que empieza a manifestar su primer síntoma. Cuando manifiestan su primer síntoma, pasamos de la incubación al desarrollo, donde ya el patógeno va a estar en su fiesta, va a estar mostrado por los signos, por los síntomas claros de su propia enfermedad. Va a empezar a formar ronchas, mucosidades, dolores de cabeza, etcétera, etcétera. Pero ya cuando tu sistema inmune le hizo el pare, lo hizo el alto, el estate quieto al patógeno, empezamos con la fase de convalescencia. Todos tus síntomas ya empiezan a aminorarse, a disminuir. Sin embargo, no estás curado del todo aún. En ese momento, tú estás todavía en una etapa en la que puedes infectar a otras personas. Es como cuando estás con gripe, empiezas a sentirte sano, ya no tienes la molestia, y dices, ¿quién? Estoy curado. Voy a la calle tranquilamente. ¿Qué sucede? Como tú decías en convalescencia y por irresponsable, vuelves a recaer en la enfermedad. Porque no te cuidaste ni lo debías hacer. O, en caso más hardcore, contagias a los demás. Como tú te crias a un, pero no lo estabas todavía porque estás en convalescencia, contagiaste a los demás. Justamente lo que pasa ahora, ¿no? Con la gente que se cura de una enfermedad y sale uno y dice, no, no, no he curado, no hay problema. Infecta al resto de personas. Vamos a hablar ahora de la profilaxis antes de entrar ya con las demás enfermedades. La profilaxis son medidas, como señala ahí, para lograr la disminución de la transmisión de enfermedades. Entonces, frente a una enfermedad, el estado, el sistema de salud determina ciertos parámetros, ciertas acciones para evitar que la enfermedad se propague, que esta enfermedad infecciosa se desborde. Entre ellas, puede ser una profilaxis que ataquen justamente a la fuente, al mecanismo de transmisión o que proteja a la población vulnerable. Trata de hacer similitudes con lo que acabas de ver en esta pandemia. En la fuente infecciosa, pues aquí hay que aplicar un diagnóstico precoz, un diagnóstico rápido, una denuncia obligatoria. ¿Qué significa la parte de la denuncia obligatoria? No significa que va a ser la policía denunciando mi vecino está con esto, encierrenme, sino que para que se dé un seguimiento. Recuerda tú que en la etapa temprana del COVID, ¿qué se hacía? Se trataba de buscar a estas personas que estaban diagnosticadas y pues dar un seguimiento a las personas con las que habían estado en contacto para poder evitar la propagación del virus. Lamentablemente funcionó, no sirvió. ¿Por qué? Porque la gente es altamente responsable de nuestro país. Otra cuestión aquí es aislar a la gente, que la gente se quede quieta en casa que no salga. Ya te digo yo que si la gente lo hubiera seguido a rajatabla, estaríamos como en una zona se rompe a la gente y se siente. Pero lamentablemente nuestro país peca de cultura y pues se sienten sanos. Dicen, ya, yo estoy sanos, yo salgo a la calle, no me interesa nada. Han cumplido con las medidas de aislamiento, con las medidas de protección, entre otras cosas. Y ya estamos en el sistema que estamos. Donde ya vemos que la gente muere a diario porque no hay cómo atenderlos. Donde la gente entra en crisis económica, crisis política y echamos la culpa al gobierno de turno. Siempre el gobierno de turno va a ser responsable cuando realmente no es así. ¿Cuál es el cuento? Número dos, sobre mecanismo de transmisión. Aquí ya atacamos a dónde o cómo se puede transmitir. ¿Qué se procede en este caso según la profilaxis? Se procede a desinfectar las zonas. Se procede a fumigar las zonas que posiblemente hayan estado infectadas. Se empieza a potabilizar el agua. En algunas enfermedades se transmiten por el agua en sí. Hay que potabilizarlo y se promueve el aseo personal. Tú podrás distinguir que varias de estas medidas han sido usadas también en esta pandemia. La desinfección de lugares, la fumigación de la aseo personal, todo eso es parte de ello. Justamente hay enfermedades que antes han existido como el cólera. En el cólera el cólera profilaxis que la gente constantemente se lave las manos. De hecho, es una de las mejores costumbres que uno puede lavarse las manos para evitar la entrada a nuestro cuerpo de algún patógeno. Otra cuestión aquí es de la población vulnerable. Entonces, a la población vulnerable hay que protegerla. ¿Cómo? Mediante la vacunación, mediante el uso de antisépticos. Esto, la vacunación es una de las grandes maravillas de la edad moderna. Antes, pues la gente no tenía forma de prevenírselo. Vamos al siglo XVI, siglo XV, no había manera de que tu cuerpo esté predispuesto a tener enfermedad, pero ya entramos al siglo XIX, al siglo XX, al siglo XXI, y hay este desarrollo de estas tecnologías médicas, donde mediante la inoculación de un virus o patógeno debilitado, tu cuerpo va a tener la función de generar una inmunidad. Una mejor respuesta ante una enfermedad. Algunas personas que no comprenden este criterio de la inmunidad se balean, se transversan la historia, dicen no, que la vacunación es malo, que no, como voy a dar a mi hijo, eso es inhumano, va, es en contra de la naturaleza, no es posible, es un método de dominación mundial que te quiere comprimir, tanta cosa que por ignorarse las personas a veces piensan, pero en sí la vacunación es algo necesario. Hay muchas enfermedades que se han erradicado de nuestra sociedad, que antes eran muy comunes, allá por 1800, 1700, enfermedades muy comunes, devastadoras, que actualmente pues ya no se dan, porque la gente se vacuna, dos, tres, cinco meses y el bebito ya se inmute, entonces el bebito ya no la ataca. Por ejemplo, la polio, la polio antes, uff, ¿qué te cuento yo? La polio era día a día, en buenos casos, pero actualmente los casos de polio son muy pocos. Lamentablemente, lamentablemente hay personas que no creen en la vacuna, los antivacunas, por lo que te he dicho de la subociencia hace varios meses, o hace un mes y medio, no sé, que por culpa de estos personajes, ¿qué sucede? Empiezan a volver a reaparecer enfermedades que ya la ciencia moderna había radicado, pero como siempre hay gente que carece de información, que cree en lo que dice su youtuber de momento, suceden estas cosas. Ahora, en enfermedades infecciosas vamos a hablar de algunas enfermedades, pero más que todo de cómo se sucede su transmisión. Entre las enfermedades infecciosas virales, o sea, por culpa de los virus, encontramos aquí al dengue, a la fiebre amarilla, a la gripe, a la rubiola, al sarampión, a la varicela, a la papera, a la poliomielitis, a la rabia, cada uno con sus diferentes modos de transmisión. Como tú puedes ver en el caso del dengue y la fiebre amarilla, el modo de transmisión es un vector biológico. Él, ahí les, no sé cómo pronunciar eso, ahí les vamos a decir, ¿no? En lo que es la gripe, la rubiola, la sarampión y la guaysela, pues, aquí un contacto por las gotitas de los aerosolens, las gotitas que están en estos nudos, en la tos. En lo que es la papera, la polio, aquí hay por la presencia de alimentos contaminados justamente con estos virus, por eso que siempre se recomienda lavar los alimentos que tienes, ¿no? En el caso de la rabia, pues, es por la mordura de un animal infectado. Tienes un perro rabioso, realmente hay que darle debajo a tu perrito, sino que puede causar una enfermedad. Otras enfermedades virales, ya entramos acá con la VIH, la herpes genital y la hepatitis C. En el VIH, pues, ya sabes cómo es la cuestión, el problema de transmisión de biosexual y también placentaria, de madre a hijo. La herpes genital, también de vida sexual y en el caso de la hepatitis C, es por transfusiones, producciones de sangre como tal. Cada una de estas enfermedades tiene sus implicaciones, ¿no? Atacando a paz a tu sistema inmune, atacando a paz a tu sistema respiratorio, a tu sistema digestivo, entre otras cuestiones. ¿Son curables? Algunas sí, otras no. Como por ejemplo, el VIH no es curable. O es lo que se maneja, ¿no? Les comento esto, no desde un punto de vista científico, sino subjetivo. Yo tengo un amigo que pertenece, pues, a la comunidad LGTBI y en una reunión que teníamos de promoción allá en el 2000, ¿qué te digo? 19, 18, uno o dos fines de año, nos comentaban que en la comunidad manejaban una pastillita, una pastillita que de cierto forma te prevenía el contagio del VIH. No sé hasta cierto punto si será real o no será real, pero es lo que es no comentar. Entonces, te invito a ti a investigar si es que realmente existe esta pastilla que te permite tener el contagio. el VIH o si no lo es. ¿Cómo prevenir ahora estas enfermedades? No, más allá de que tú sabes cómo se transmiten, entonces, al saber cómo se transmiten, tú puedes saber cómo evitarlas. En el caso del dengue y la febrera maría, si quieres evitar la transmisión, pues, tienes que atacar a quién? A la causa, que es este vector biológico. Entonces, atacas a la causa, atacas al mosquito. No me refiero a que vas a matar a un título. Vas a evitar que el mosquito aparezca, evitando justamente lo que se dice en los reclamos, ¿no? Evita los pozos de agua, evita acumular agua, toda esa cuestión. En el caso de las enfermedades por transmisión en aerosol, ¿qué es lo que se recomienda? El uso de mascarilla. El uso de mascarilla es más que para que te infecten, es para que tú no infectes. Para eso se usa mascarilla, para que tú no infectes. Más que para que te infecten. El tercero, alimentos contaminados. ¿Cómo puedes prevenir estas enfermedades? Pues, lavando bien tus alimentos, no comprando comida en cualquier lado, ¿no? No que la tía venía y lo cocina bien, profe, pero te estás expuliendo ante estas enfermedades. En lo que son las rabias, ya te dije, no tienes que darle de baja al Toby, al Fido, si está con verdadera rabia, hay que eliminarlo. En lo que son las enfermedades de vida sexual, uno, pues, es usar el condombo, usar medidas de protección para que no haya transmisiones sexuales de estos virus. Y lo que son transfusiones, pues, evitar sacarte sangre en cualquier lado. Evitar capaz, si te vas a hacer un tatuaje, acaba el problema. Hay gente que va a hacer tatuajes, no, sí, yo soy súper culo, como tatuajes. Pero si vas a ir a un lugar de mala muerte, te aseguro yo que esa jerica que te van a usar contigo es usarlo como otras personas, las agujas. Entonces, mucho cuidado. Si en algún momento de tu vida, por algún motivo, yo no sé, se te antoja poner un tatuaje en tu cara, ¿no? O en tu brazo, marcarte como si fueras un animal, un congenio. A mí se me antoja por hacer eso. Pero si tienes una pequeña cuestión, volverte un poco, no sé, ¿un motivo puede haber? Yo puedo haber. Yo voy a tatuarme en la cara. Entonces, en un lugar, que cumpla con las medidas de seguridad para que no te infectes con hepatitis C, con VIH o otra enfermedad infecciosa. A veces, como se dice, lo barato te sale caro. No, que sí, profe, mi amigo, tatúa, aquí me cobra 10 horas por tatuaje, te reutiliza la aguja, la tinta, todo. No, mejor, si se va a empezar un tatuaje, háganlo en un lugar que estén segurísimos que cumple con las medidas de salud de vida. Vamos a ver con enfermedades bacterianas, que son muy distintas a las virales, tienen otra forma. Aquí encontramos a la TBC, a la neumonía, a la dienteria, a la tifoidea, a la disenteria, al cólera, al teto de la maldicario. Cada uno actúa a su forma. Te explicaría un poco más a fondo de esto, pero el tiempo se me va, me quedan 8 minutos. Como ustedes no tienen que perder tiempo. Es raro, no escucho a nadie. ¿Están? ¿Están? Estamos dejando de hablar para que el proceso también. Sí, tengo que traumarnos con lo que son ácidos poliácidos. Ahora, el modo transmisión para la TBC, la neumonía, es igual mediante la tos, mediante el estornudo. Recuerda tú, por favor, de que estas bacterias, estos virus, están alrededor de tuyo también, solo que están en bajas concentraciones. Ya cuando alguien que está infectado y estornuda, aumenta la concentración de estas bacterias, de estos virus. Y al aumentar la concentración, aumenta las posibilidades de que tú te infectes. Pero como yo te dije, si tu sistema inmunitario es bueno, pero tú te alimentas, comes a tus horas, pues no te va a pasar nada. Tu sistema va a responder en consecuencia. Otras enfermedades que tenemos aquí, la tifoidea, disenteria y cólera, son transmitidos por alimentos contaminados. Muchas veces también alimentos contaminados por los vectores indirectos, los vectores como la maquita, la maquita, venía, transporta. Otra enfermedad es el tétano. Aunque esta no funciona mucho porque ya estás vacunado contra el tétano. Se dan teorías expuestas. El mal de carrilón, que es la barruga, pero bueno, también puede causar bastante cuestión. Micóticas, esta ya asociadas a lo que son hongos, aquí encontramos el pie de atleta y la tiña de cabello, los cuales posean mediante un modo de transmisión por fómites, calzado infectado o un peine infectado. Lo que son protozoos, aquí encontramos ya amebiasis, giardosis, espumbia, malaria, útato, soplasmosis. Que tú de pensar, amebiasis, que eso no es una bacteria, no, son protozoos, que ya cuando vamos a estar sonido mía, verás la gran diferencia entre una bacteria y un protozoo. Son muy diferentes. ¿Y toxoplasmosis? Ahorita vamos a hablar de lo que es más interesante de esto. La bebida, si tú lo puedes contraer por un alimento contaminado, como dice ahí, entonces, lavar tus alimentos. No, que yo conozco al que lo cosecha, no interesa, tú lávalo. La espumbia, pues, es transmitido por lo que viene a ser un vector, igual que el mal de chagas, que no está acá, pero también es importante. La malaria, que ha sido un gran problema a lo largo de la historia del hombre, transmitido también por otro mosquito. Y la toxoplasmosis, es inhalación de quistes. Esto no es un problema para las señoritas que están embarazadas. La inhalación de quistes es cuando tienes un gatito y alguna vez tu gatito tiene toxoplasmosis. Este protozo va a transmitirse de alguna u otra forma hacia la persona y la persona que en el contexto con la toxoplasmosis puede degenerar en malformaciones en su envío. Por tanto, ¿cómo preveniríamos una enfermedad por toxoplasmosis? Si tienes una conocida que está en la dulce espera, trata de alejarlo de su gatito. Eso es lo que puedes hacer. Miren, tu adiós te puede enfermar. Mata el gato. Otras enfermedades que están llenas por protozoos. Acá me faltó. Estos son por, ¿cómo se llama esto? Platel mitos. Vamos a poner platel mitos. O nepatos, ¿no? No, para esto, para esto. Aquí tenemos a la teniosis, cistircosis, oxidosis y ascarosis. Todos estos son formados pues por gusanos, tenias, entre otras cositas. ¿Dónde la encuentras tú? En el alimento contaminado en el caso de la teniosis. Ahora, la teniosis puede digivolucionar en una cistircosis. ¿Qué sucede? Tú te afectas por la tenia lo que comes, ¿no? del alimento que está con los huevitos. Y como está dentro de lo que viene a ser el alimento, pasa y recibe tu trato digestivo, se libera y se desarrolla. Pero, supongamos que tú luego vas al baño, haces lo que sabes hacer y no te lavas bien las manos. Y en tus manos quedan, pues, no lo ves tú, micrófricamente, huevitos de la teniosis. Y por la mala cuestión o la mala costumbre de acercar tu mano a tu boca, pues, contaminas ahora tu boca con esos huevecillos. Esos huevecillos, como ahora se encuentran ya no en el trato digestivo, sino en tu boca, empiezan a migrar a lo que le queda más cerca, que podría ser tu cerebro. Y ahí se implantan y forman quistes. Y ya, sabes el resto de la historia. Otro caso, acá tenemos la oxyriosis, ¿no? De los oxyuros, otros tipos de parásitos que pueden estar presentes en tu cuerpo, que también pueden ser llevados por un consumo o una mala higiene también. Entonces, esto va del higiene. Y la ascariosis, formada por tener una mala higiene y la onicofagia, ¿qué es onicofagia? La manía de dar la mano en la boca o de comerte las uñas. También puede ser una enfermedad parasitaria. Pero yo la hago cada vez que me lavo las manos, por si acaso. ¿Se lava las manos cada dos minutos? No me meto la boca de la mano cada dos minutos. Toda su casa no me metió la boca de la mano porque estaba en mi cuarto y toco mis cosas y siento que están cochinas. Bueno, bueno, bueno. Pediculosis o sarna. Entonces, uno por los astrópodos. La pediculosis se encuentra como dice ahí por una fomite, un pein infectado y la sarna por una fomite o una fomite que posee la sábana infectada o un contacto directo entre dos personas donde una tiene sarna y la otra con el tiempo. dos minutos. Apunto, apunto. Dejando hablar un poco de las enfermedades infecciosas, vamos a comentar sobre las enfermedades de los procesos una vez más. Hay unas enfermedades ocupacionales que pueden ser evitadas mediante la ergonomía. La ergonomía se encarga de verificar que las posturas estén todo bien, todo correcto. Así nos evitamos tener situaciones de estrés. Una de las cosas que se recomienda más que todo en trabajos de oficina es realizar pues pausas activas, pausas en las cuales nos dedicamos a estirar el cuerpo, a mover las articulaciones con tal de pues producir una relajación y evitar tensiones en nuestro organismo. Eso también se va a aplicar a ustedes justamente en este tipo de situaciones. Cuando estamos frente al monitor o estamos frente a una posición todo el momento constante, es recomendable que ustedes vayan haciendo estas pasos activas. Cada cuando, cada media hora, cada una hora, se haga un estirón, un relajamiento, la forma está como dicen en la depósito, se estiran los brazos, el cuello, la pierna, la espalda. De hecho, sí. ¿Por qué creen que no? ¿Por qué creen que puedo llegar hasta la madrugada? Con la tranquilidad. ¿Tus articulaciones vamos a decir algo más que comentar aquí? Nadia, me mandan un video haciendo estos ejercicios. No, eso funciona y tengo con otra cosa. Otra es la salud laboral, justamente para el estrés. En estos tiempos sufrimos mucho de estrés. El estrés por un punto puede ser bueno ya que te condiciona que se te salga pero un estrés mal llevado te lleva a enfermedades como las que hemos visto antes. ¿Cómo no vamos a sufrir el estrés si al profesor que tenemos nos dejan como cinco tareas semanales? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Aquí tenemos algunas recomendaciones rápidas y sencillas. La primera, conocer bien sus responsabilidades. No me dejan porque no, tareas, no. Segundo, hay que buscar ayuda para llevarse más llevadero. Tercero, es el que capaz el mundo no está cumpliendo. Tener horarios razonables. Ahora, esto aplica no solo a tus actividades, sino aplica también a tu alimentación. No te acostumes a comer a cualquier hora porque estás haciendo un daño a tu cuerpo. Si tienes una hora establecida para almorzar, almuerza en esa hora. Si tienes una hora establecida para desayunar, desayune en esa hora. Tú antes estarías una hora establecida. ¿Cuál era? Las 7 y media de la mañana. Ahora, por motivos que no se entienden. Hay que ver el hambre. Pero mire, mis hermanos tienen un break a las 12 y yo tengo un break ¿a qué hora? A las 3 de la tarde. O sea, y mi papá me dice ¿pero por qué no comes con nosotros? Es obvio, la vacación, porque ellos tienen un tiempo libre a las 12 y yo tengo a las 3. Entonces hay que armar horario. Entonces hay que establecer un horario de comida. Porque, por ejemplo, estoy ahorita con usted. Pero puede comer la comida de los otros. Nunca le he dicho que no comas. Justamente su papá le molesta que usted tiene su comida. Sí, porque a veces nuestros padres quieren comer con nosotros pero estamos en plena clase. Pero siempre con un lado comíamos en el colegio no comíamos con ellos así que ¿para qué quieren comer con nosotros? Porque hay que pasar más tiempo con nosotros. Ah, por dos. La noche quieren comer conmigo. Hay que hacer horario. Sí, tener horario razonable. Organización. No se puede pero se puede en lo que es la cena. Sí se puede en el desayuno, ¿no? Desayunas más temprano. Siete y media desayunas que es normal. Sí, sí desayunamos. Pero ellos tienen que la comida que estemos todos juntos muy felices. Ah, perdón. También hay que ser un poco consciente, ¿no? Hay cosas que no se van a... Mucho piden también, ya los padres. Ya, mucho piden. Bueno, a veces. A veces es vital, ¿no? Ejercitarse frecuentemente, La verdad es que les hablan no cumple su cabalidad. Es ejercitarse. Ay, yo sí, yo sí, yo sí cumplo. ¿Tienes bueno realizar acciones? No, yo no hago nada de ejercicio. 15 minutos aunque sea súper bueno, se te hace sentir más feliz, es lo que siento. Entonces, ¿te sientes muy estresado? Baila, no sé, no baila. No baila. Baza, salta. No bailo, salto, grito. Una media hora al día, unos 40, 50 minutos de desconexión total, apagas tu Facebook, al barrio celular, le has de autotareas, tu publicólogo de encierro, según la que bajo, si te llaman. Hace un ejercicio. Yo sí, yo sí. Te liberas, saltas, bailas con tu familia, lo que fuera, no sé, pero liberas, ¿no? Haz aeróbicos, haz tus polichinelas. Un día hice aeróbicos con mi familia. Eso es saludable. Eso va a hacer que tu cuerpo, pues, se sienta mejor, libera el estrés. No, pero profe, que la tarea, desconectate 40 minutos, 50 minutos, si es la mejor. No, pero no sé, la tarea me está a tiempo, un minuto. A mí me está a tener en mi cabeza que tengo tarea y que tengo que hacerla. Libérate, ok, libérate, 40, 50 minutos, por 40, 50 minutos, tu mundo académico no se va a morir. Es más, si tú estás con menos estrés, vas a rendir mejor, vas a rendir mejor, tu cuerpo va a estar con mejor disposición para pensar a que, a diferencia de... Busca la manera en donde no cuenta atresada. La cosa es dominar tu estrés, que no te domine a ti. Entonces, para ello, como te digo, pero te, por otro, acá te voy a mandar la información a mi salud, 12, 45 veces son. Por ejemplo, yo me sentí mal en la semana de exámenes porque no hice ejercicios, porque yo estaba, o sea, yo tengo una rutina y, o sea, como que ya no te descargas, no hay con qué te descargues y como que hay exámenes y hay exámenes y te estás ahí, hay que ser. Entonces, manténme el simple, entonces, tienes un día antes de tu examen, hay que relajarse. Ah, liberal, sí. Cuando tiene tu día de examen de admisión, igual, un día antes no se estudia, por si acaso, un día antes de la examen de admisión no se rebaja nada porque eso es un par de tiempo, estás haciendo que tu organismo no se te pare bien. Ah, no, porque aquí no se te viva todo. Siguiente cuestión para el estrés, hay que comer bien, ¿no? Tú sabes, no, que profe, me olvidé de comer, no puede pasar eso, no te vas a olvidar de comer, tienes que comer tu almuerzo. Se nos olvidó de la tarea, profesor. Ah, yo sí me olvido de comer. Entonces, eso no puede darse, estás haciendo que tu estrés te domine más, que tu organismo no se desarrolle. Entonces, ponte una alarma. Si tienes de los que se olvidan de comer, ponte una alarma en el celular. Hora de comer. Entonces, que timbre, que te reviente el celular, que te reviente. Tengo una alarma para la hora de estudiar. Ponte una alarma para comer, porque no es darme. Yo espero que tu alarma para despertar. Entonces, si se te va. Ay, tengo una alarma para hacer una tarea. Y después. Ponte una alarma también para comer, también. No puede darse que te olvide. No mando desayunos con el alarma en mi casa. Sí, un día quería hacer una lista de ya, a esta hora comes esto, a la otra hora comes lo otro. Ay, pero no me lo he dicho. háblame eso de mí. Háblame eso de mí. Sí, de todo, de esto, de esto como esto, de lo que hablo como esto, pero ya me olvidé. En esto sí que, o sea, ¿con qué moralidad puedo decir esto? Pero bueno. Al final también es divertido. Entre siete y ocho horas diario. Me duró una semana, creo. Recomendable es dormir sus siete a ocho horas. Yo sé que en estos tiempos estoy diciendo, no, pero profe, no, yo duermo a las cinco de la madrugada. Acá, traten de llevar bien su ritmo de sueño, ¿no? Sus siete, ocho horas, o seis a siete horas, ya. Yo no me levanto. Yo no me levanto, ahí va el problema. Trata de esas horas mantenerlas. Por eso, es bueno que tengas tus horarios bien establecidos. Horarios para estudiar, horarios para la familia, horarios para liberar tu cuerpo del estrés, bailar, horarios para comer. Para cocinar también. Esto de comer es vital, porque lo que tú comas ahora va a repercutir en lo que sea tu futuro. Como si se ha dicho, eres lo que comes. ¿Ok? Eres lo que comes. Para comer no se piensa, profe. Los que, como decía una vendedora, no se valería, para comer no se piensa. Coma saludable, a sus horas. La vendedora de los picarones. Si eres de las personas que se olvida de comer por centrarte en lo académico u otra parte de tu vida, ponte alarmas. ¿Ok? Ahorita tú no vas a sentir la pegada, pero cuando seas mayor, cuando tengas 30, 40, vas a sentir el impacto y te acordarás de mis palabras. Profe, tenía razón, ¿cómo no lo escuché? Ya se murió de cáncer, pero ¿por qué no lo escuché? Entonces, por favor. Siguiente cuestión. Hay que usar técnicas de relajación. Eso es lo que no se dice. Hay que relajarse. La meditación, ¿no? Hay lo que profe, qué raro. Pero sirve, ¿no? Hubo una época donde yo sí meditaba hace mucho tiempo, como cinco años atrás. Y sí, realmente sí funciona eso de meditar, Sí funciona. Sí, muy bien lo que comentaba eso. Mantén comunicación con tu familia y amigos. Hay que dar un valor a esos momentos en la familia. Capaz los sábados, los domingos son los que tienen más libre. Trata de aprovecharlo con el calor familiar. Haz actividades en casa. Cocina un pastel con la mamá, con el papá, con el hermano. Armen un ropero, armen algo, limpieza general entre todos, pinten una pared. Yo qué sé, cómo te entiendes con tu familia, pero haz estas actividades. Y nada más, pues. A mi papá le gusta ver películas. Ver películas con los papás, pues comentan, ríen. Pero a mí no me gusta ver muchas películas. Pero compártan los momentos familiares, que cuando ustedes tengan 20 o 23 años, van a tener otras cuestiones. Momentos familiares. Cuando tu papá, y esto sí le voy a decir, cuando tu papá no esté, ahí lo vas a estrellar. ¿Cómo desearía estar con los momentos con papá? Le voy a dar el correo que a mí me dieron cuando yo tenía su edad. Ya no, no volverlo a ver. Lo más importante que tú quieras darle a tus padres en vida, hazlo. Que cuando tu padre esté en un cajón, cuando tu papá, tu mamá, esté en un ataúd, no hay vuelta atrás. Ahí me dijeron eso, tú quieres llorar en el libro de tu mamá, no lo hagas. Todo lo que pueda darle en vida, hazlo. ¿De qué sirve que cuando ya esté muerto le llores? Ay, mamá, ¿cómo que no estás acá? ¿De qué sirve? Si cuando tú me envías, no le tuviste aprecio, no le dedicaste tiempo. El mejor tiempo que tienes para dedicarle a tu mamá es cuando está con ti, con está a tu lado. Valora esos momentos. No llorar cuando la leche ya está derramada. Yo no hice nada. ¿Quién me está echando la culpa? No sé, pero están escribiendo el nombre. Yo no fui, yo entré y vi mi nombre. Dije, ¿qué? Valeria, eres una maravillosa. Bien. Con esto, ahora sí. Voy a matar. Voy a matar, y me voy a matar. Profe, te dijo el puntual, ¿qué pasó? Profe, dos seis cuarenta, profe. Cinco minutos, profe. ¿Verdad, profesor? Sí, tarea, nos voy a dejar a las tres cuando me acabe con tres horas. Ay, profesor, no. ¿Qué vamos a hacer? Yo creí que esta era mejor clase. Sí, profesor, no nos malogres, mañana tenemos que entrar. Tenemos que hacer este, un, en su vida hay tres tesoros, ¿ok? Uno es el tiempo. Es un tesoro que cuando menos te das cuenta, ya lo has perdido. Tiempo en tu juventud, tiempo con tu familia, tiempo con tus amigos, tiempo para tu salud. El segundo tesoro es tu salud propiamente. Cuando lo tienes, todo va de maravilla. Cuando no lo tienes, el mundo viene a puestas, viene en contra. Son épocas muy difíciles. Entonces, cuidemos esos dos. Y el tercero es tu información. Parecerá una tontería, pero la información es otro de tus tesoros. No de esta información por dar. Valores, asquerosos, tu tiempo, tu salud y tu información. Información, ¿a qué se refiere? Ya lo veremos en otra sesión de clases. Hoy no, porque ya tengo que ir al tercer año. Un cuestionario, un cuestionario, un mapa. Ahora sigue el mapa. ¿Qué? ¿Qué? Y luego al final pueden hacer como 10 mapas. Un mapa nada más de lo que están viendo. Ya, me voy. Ahora, con un mapa. Mapa del tema, ¿no? Sí. Uy, ya. A ver, por WhatsApp le voy a enviar el audio rápidamente a Camila, a Ana Paula. El que tengo en WhatsApp lo masifican con todo lo que dice, ¿ya? ¿De qué? ¿De qué? Me ha enviado un audio para que lo masifiquen. Ya, Gapín. ¿Tú va a ver su? No sé, no le escuché el audio. Bien, atenta.